¿Qué tal, queridos estudiantes que nos veis allá en Loja? Un saludo desde aquí, desde Quito. Y vamos a empezar la clase. Una clase muy nutrida tenemos hoy. A mí me habían dicho que venían ocho y como treinta, pero bueno. Da igual, da igual, no pasa nada. Estamos aquí para dar una clase de metodología. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Pues, tanto las técnicas cuantitativas como las técnicas cualitativas. Para empezar, me gustaría repasar con vosotros cómo se elabora un trabajo científico. ¿Qué es lo que vosotros vais a redactar? ¿Cómo se redacta un trabajo científico? Un trabajo científico no es ni más ni menos que lo que vosotros vais a investigar. ¿Vale? Con unas palabras cuanto más sencillas, mucho mejor. ¿Cómo se redacta un trabajo científico? ¿Cuál es el lenguaje científico? Pues, ha de cuidarse la manera en que se redacta el informe. ¿Vale? Hay que preguntarse constantemente ciertas preguntas. ¿A quién va dirigido este informe? Por ejemplo, el informe que vosotros vais a hacer va dirigido en un principio a profesores, a los profesores, pero también se va a subir a internet. Por lo tanto, va dirigido a otros estudiantes y va dirigido a la comunidad científica. ¿Quién es el potencial lector de este informe? Ya lo hemos comentado. Dice, no es lo mismo que el público sea profano en la materia que experto. ¿De acuerdo? Pero la metodología siempre tiene que ser la misma. El registro lingüístico que empleemos tiene que adaptarse siempre al receptor, a aquella persona que vaya a leerlo. Si queremos que la comunicación se produzca. ¿Cuáles son las características que deben ser propias de este lenguaje científico? Pues, tiene que ser claro. Un lenguaje claro. Si nosotros vamos a hacer una investigación, me estáis comentando que hay dos tipos de investigación. Una, que va a ser una encuesta a estudiantes universitarios, más claro no puede ser. Y dos, la otra investigación me parece que es de historia de la comunicación del periodismo ecuatoriano. Pues también, de los medios de comunicación ecuatoriano. Lenguaje claro. Lenguaje directo. Lenguaje sencillo. Sin ambigüedades. Exacto y preciso. Así es como se tiene que redactar un documento que luego después va a ser leído por vuestros tutores. ¿De acuerdo? Es recomendable elegir un lenguaje familiar antes que ambuloso o esotérico. Por lo tanto, es mejor escribir uno con sus propias palabras, aunque te equivoques porque por lo menos son tus propias palabras. Que cogerlo de internet y tener un problema con el tribunal. ¿Vale? Emplear frase corta, sujeto, verbo, predicado, punto. Sujeto, verbo, predicado, punto. ¿De acuerdo? Frases cortas. Nada de parrafada enorme y ni un solo punto. ¿De acuerdo? Que permitan retener la atención, términos precisos y concretos antes que sean abstractos. ¿De acuerdo? Se valorará como positivos la coherencia y el orden en el discurso, la dilación de los argumentos y la estructuración ordenada. ¿De acuerdo? Primero empezamos con una introducción, un desarrollo, unas conclusiones. Y se tiene que redactar de manera impersonal. ¿Eso qué quiere decir? No poder, porque yo he hecho esto y yo he hecho lo otro y yo, de yo nada. ¿Vale? Hablemos siempre, aunque estamos redactando nosotros solos y no haya nadie más, ¿en qué tenemos que redactar? Por lo tanto, es mejor utilizar primera persona del plural. ¿De acuerdo? Más. Si el objetivo de la comunicación, si el objetivo es la comunicación, el lenguaje científico tendrá que acercarse al destinatario. Dice, o será el destinatario el que se pondrá al nivel del lenguaje científico. ¿De acuerdo? Ya os digo, utilizar vuestras propias palabras. No utilicéis lenguajes ampulosos. Dice, el que existan más o menos ambigüedades en el lenguaje, más o menos orden, más o menos coherencia, frases más o menos breves, depende de cuál será el objetivo de la comunicación, los destinatarios, el emisor y el canal empleado. Recordad que vosotros vais a utilizar el documento escrito, pero luego, no sé si sabéis, que tendréis que ir a LOJA a defenderlo. Por lo tanto, tendréis luego después que hacer una presentación coherente, porque ahí se va la mitad de la nota. No sé si sabéis que, por ejemplo, yo os pongo una nota del 0 a 10 cuando me lo lea, ¿de acuerdo? Pero la presentación tiene otra nota de 0 a 10. ¿Cómo se estructura un trabajo científico? Pues la estructura, bueno, que por cierto, el tema de la estructura del trabajo científico, creo que lo tenéis que tener vosotros ya. Bien, pues la estructura básica o el esqueleto de un informe de investigación, o tesis, como nosotros lo veamos, se reduce a tres elementos fundamentales. Introducción, desarrollo y conclusión. Es así de básico. Luego después tendrá más partes, pero esto es lo básico de una investigación. Introducción, desarrollo y conclusión. Si no tenéis una de estas tres partes, ya tenéis un problema. ¿De acuerdo? Cuando se escribe la introducción de un informe científico, debemos explicar los antecedentes del problema de investigación. ¿Eso qué quiere significar? Que vosotros tenéis que leer literatura científica previa a vuestra investigación. Principalmente vamos a trabajar con dos tipos de informes. Uno es el artículo científico y otro es... Venga, a ver, decídmelo cuál es el otro. Sí, el práctico, la práctica. Los resultados que nosotros sacamos. No, no, no. O sea, cuando vosotros buscáis en el Google Académico vais a encontrar artículos, pero también vais a encontrar, ¿qué más? Fuentes. Fuentes. ¿Qué tipo de fuente? La weblografía. Bueno, de tema de web no fíais mucho. Siempre fiaros de artículos, fiaros de libros. Vais a tener libros colgados en Internet sobre investigación. También, otra fuente importante son los congresos. Sobre todo los congresos internacionales, en donde aparecen las actas. Podéis utilizar también las actas. ¿De acuerdo? Siempre os digo lo mismo. Podéis utilizar toda esa información, pero no la copiéis nunca. Y si alguna vez os parece muy interesante un párrafo... Exacto. Abrís comillas, ponéis el párrafo, cerráis comillas y luego decís exactamente de dónde lo habéis sacado. ¿De acuerdo? Pero no utilicéis mucho ese tipo de fuente. Cuando se escribe la introducción de un informe científico, debemos explicar los antecedentes del problema de investigación. ¿En qué consiste el problema? ¿Por qué nos hemos decidido a estudiarlo? Dice, hasta detallar los métodos y técnicas que hemos utilizado para describirlo o estudiarlo. Esos métodos y técnicas, ¿cuáles son principalmente? Las técnicas cuantitativas, las técnicas cualitativas, las técnicas históricas, que también es una de las vías para conocer la realidad social. ¿Vale? Y hay otra que es la comparativa. Eso os aparecerá, o bueno, lo podéis utilizar con el libro de Corbetta. En cuanto al tema de la tesis, pues es un informe extenso que puede dividirse en varios apartados, como pueden ser antecedentes de la investigación. ¿Quién ha estudiado eso antes que vosotros? Estoy seguro que alguien ha estudiado de lo que vosotros vayáis a investigar, alguien ha estudiado previamente esto. ¿De acuerdo? La metodología, técnicas cuantitativas, cualitativas, históricas, comparativas, etc. Dice, con la introducción nos aproximaremos a nuestro objetivo de estudio, pero no detallamos los resultados de la investigación y en todo caso simplemente los anunciamos. También va a tener una parte de desarrollo del informe, que es el lugar donde contamos los resultados de la investigación. El desarrollo puede ser más o menos profundo en función de la extensión, para qué, para quién se haga ese informe, el tiempo que dispongamos, a qué público va dirigido, el tiempo, los medios disponibles. El título. Cada uno de vosotros tendrá que ponerle a vuestro trabajo un título propio. ¿Vale? El título le va a dar una identidad al informe. ¿Vale? Y lo distinguirá del resto de vuestros compañeros. Por lo tanto, cada uno de vosotros tendrá que tener un título diferente. ¿De acuerdo? Suele recomendarse que este refleje perfectamente el contenido posterior del estudio y que sea conciso, claro y breve. Frases cortas, breves. Y que indiquen de qué va vuestra investigación. Cerca del título aparecerán otros detalles que indican este informe. El autor o autores. Bueno, editorial no será, pero bueno, la editorial será la UTPL, supongo. Las instituciones financiadoras. Será la UTPL, genial. Editorial, lugar, será Quito. Fecha de publicación o de edición, pues será, si estamos hablando de seis meses, pues será julio del 2015. Vamos a ver si nos vemos todos allí dentro de seis meses. Bien, dice, aportar todos estos datos es muy importante para el reconocimiento del informe cuando éste se suba a internet. ¿De acuerdo? Dice, en el mundo actual de la ciencia, por cantidad de información y la falta de tiempo que tenemos, es hecho común el que se manejen para búsquedas bibliográficas, sumarios y resumen. ¿Eso qué quiere decir? Que vosotros, en vuestra tesis, tendréis que poner un resumen de no más de 200 palabras. Con palabras claves. No más de cinco palabras claves. ¿De acuerdo? Recopilados en base de datos de formatos diversos. Y su existencia es generalizada en las principales revistas científicas. Cualquier revista científica que se prefiere, siempre va a tener un abstract y va a tener palabras claves. Keywords. ¿Qué se llama? Bien, es importante la inclusión de un índice. Esto es importantísimo. Si no tenéis un índice, ya hay un problema. Si usted no tenemos un problema. Los índices se pueden hacer de una manera automática. Word lo hace de manera automática. Si vosotros ponéis los títulos en cada uno, tus títulos y subtítulos, luego después hay una forma en donde se le da al botón y te genera automáticamente en qué página está cada uno de los títulos. Conviene también incluir un índice de tablas, de cuadros. Tablas y cuadros. Si vosotros vais a utilizar muchas tablas y cuadros, hacer un índice de tablas y de cuadros. Muy bien. Ayudará a buscar de manera más rápida la información concreta. Podemos colocarlo al principio o al final de la obra. Cuando sea preciso, porque ha habido personas o instituciones que han contribuido de alguna forma a nuestro trabajo, no se debe de olvidar un apartado sobre agradecimiento. Se pone al principio, ¿vale? Y agradecimiento son cuatro o cinco líneas. Bueno, si queréis poner una frase de algún investigador o de la Biblia o de lo que queráis, es vuestro momento de gloria. Lo podéis poner. ¿Verdad? Dice, a veces los encontramos incluidos en la introducción a la obra. Dice, en libros es posible que incluyamos o encontremos un preámbulo, un prólogo o un prefazo. Si tenéis algún profesor que se lo ha leído previamente y quiere escribir sobre la obra, le da mucho más caché a la investigación. En la introducción, como ya estábamos hablando, también aparece como antecedente, fundamentación o presentación. Los aspectos que se pueden abordar así son diversos, desde la motivación o las razones que nos han llevado a realizar este estudio, a la definición del problema o el objeto de investigación. Los objetivos que se buscan con ella, los problemas que se han encontrado al realizarlo, las limitaciones del estudio, el relato de la historia del problema, de los descubrimientos o antecedentes previos de la investigación sobre el tema, e incluso un poquito, un poquito sobre los métodos y técnicas y los equipos con los que hemos contado. Pero un poquito. Por ejemplo, una fase de un proceso de investigación, pues yo lo establecería así, ¿vale? Una definición del tema, un estado de los conocimientos, qué sabemos sobre el problema o nuestra investigación, un modelo teórico o hipótesis. Siempre vamos a hacer unos objetivos, ya os he dicho, objetivos, hipótesis, siempre tienen que aparecer en una tesis, ¿de acuerdo? Bien, los objetivos tienen desde niveles descriptivos, explicativos o comprensivos, ¿de acuerdo? Aquellas personas que vayan a utilizar SPSS se hacen desde un nivel explicativo, ¿vale? Y se van a coger dos variables, el sexo, la edad, utilizan más redes sociales o menos redes sociales. Se cruzan los datos y van a salir una serie de resultados y se corresponden con los objetivos y con las hipótesis, ¿de acuerdo? Bien, estrategias de investigación van a ser la elección del diseño, la elección de las técnicas, de los métodos y técnicas. No es lo mismo utilizar una base de datos que ya a vosotros os den previa para analizar que vosotros crear una base de datos. Bien, el tema de la planificación operativa, población y muestra, ¿eso qué es? Pues nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación sobre redes sociales en población universitaria quiteña, tendremos que saber cuántos estudiantes universitarios hay en Quito, ¿vale? Vais a las bases de datos de las distintas universidades, contabilizáis, y a eso que aparece, nosotros los sociólogos lo llamamos el universo, ¿vale? Si vosotros pensáis, el universo, pues el universo son todas las estructuras que hay en el firmamento, pues el universo de nuestra investigación serán todos los estudiantes universitarios de Quito, ¿de acuerdo? Pero va a aparecer otra cosa que es la muestra. La muestra se obtiene a base de una operación matemática, ¿vale? Que aparece tanto en el libro de corbeta como ya existe a través de internet un... Son como una serie de plantillas de Excel que sacan la muestra automáticamente, ¿vale? Que, por cierto, lo tengo yo también en mi... Que bueno, si alguien lo necesita, yo se lo paso, ¿vale? Y si no sois muy matemáticos, vamos, es meter los datitos y ¡paf! Y ya sale, ¿de acuerdo? Y eso vosotros lo ponéis en vuestra investigación y listo. La operatividad... operativizar las variables, el análisis de datos. El análisis de datos, por ejemplo, en una investigación básica de una especie es la frecuencia básica de la investigación y luego después un cruce de variables que se hace con las hipótesis. Y Santa Pascua. Tampoco se pide mucho más, ¿de acuerdo? Con las tablas y con los gráficos. Oye, si no tenéis... si tenéis alguna duda me vais preguntando, ¿vale? Es por mi garganta que ya la tengo y todavía no ha pasado ni una hora, pero bueno. Y por último se redacta el proyecto, ¿vale? En los informes de investigación suele darse cuenta las hipótesis iniciales. Siempre que hagáis una investigación tenéis que partir de unas hipótesis. En conclusión, una vez redactados los capítulos con una extensión variable y habiendo recorrido para ello teorías, métodos, técnicas diferentes, suele repasarse de nuevo los pasos raros, de forma sintética y concluyente. Y se examinan las hipótesis contrastadas. Eso todo en las conclusiones. Las conclusiones son el principio del fin. O sea, ya queda poco. Y nuestro informe se convierte en fuente para otros informes, ¿de acuerdo? Lo que vosotros hagáis, luego después lo van a utilizar otras personas. Como vosotros vais a utilizar informes e investigaciones de estudiantes universitarios de diferentes universidades, ¿de acuerdo? Tesis, hay miles. Y tesis sobre historia de la comunicación en Ecuador. Y tesis sobre redes sociales en Ecuador. Tiene que haber seguro. Seguro. ¿Vale? Tras las conclusiones se colocan las notas y la bibliografía. ¿Vale? Y otros apartados que complementan o amplían el informe, que son principalmente los anexos. ¿En qué... Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué meteríais en los anexos? La empresa. Muy bien. Fotografías de que estuvimos trabajando. Fotografías que estabais trabajando. Muy bien. ¿Algún artículo que no? Artículos no. Bien, gráficos, cuadros, mapas. E incluso en algunas obras se encuentra un glosario. Bueno, bueno, yo, glosario, no es necesario, pero, bueno, si lo queréis poner, pues, bueno, también es interesante. ¿Cómo se cita en un trabajo científico? Y esto sí que es importante. Y os voy a sacar la pizarra. Sí, por favor. A algunos de vosotros para ver si sabéis citar o no sabéis citar. ¿Vale? En los trabajos hay que indicar autor, título de la obra, sea esta un libro, una revista, una enciclopedia, tomo, volumen, editorial, lugar de edición, año, página. Todo eso hay que ponerlo. Dice, a la hora de citar se puede distinguir dos tipos de cita. La cita textual, cuando copiamos lo que dice un autor porque nos parece relevante para lo que estamos explicando y lo marcamos con comillas, ¿de acuerdo? Y la no lineal, cuando nos referimos a dicho autor, a lo que ha dicho ese autor, pero con nuestras propias palabras. Por lo tanto, no tenemos que utilizar comillas porque son nuestras propias palabras. Bueno, si estáis en tema de historia es nota a pie de página, pero si sois comunicadores sociales y estáis haciendo una investigación de comunicación social, y yo soy uno de los PHD, yo sé de comunicación social y sé de sociología, antropología y todas las ciencias sociales. Pero de historia es diferente, eso sí que es bueno. ¿De acuerdo? Pues estoy hablando según normas en comunicación social. Apellido, año, y luego después ¿qué sería? Ciudad. La página. La página. Lo voy a poner más para acá. Marín, Gutiérrez, coma, el año, dos puntos, y la página, ciento treinta y tres. Y cierras paréntesis. Si estás citando textualmente, siempre tienes que poner la página. Siempre, siempre, siempre. Si no es literal, es que no se permite. Si no es literal, solamente eso. ¿De acuerdo? Porque estás citando en una parte del libro, pero no te interesa decir la página. ¿Vale? No es necesario poner la página. Si quieres poner la página, bueno, muy bien, pero no hace falta. ¿De acuerdo? Bien, dice, en primer caso debe citarse entre comillas, la cita literal. ¿Vale? Y el número de páginas es donde se encuentra tal cita. En el segundo caso no se emplean las comillas. En ambos casos suele citarse el autor y el año. ¿De acuerdo? Bien, veamos las distintas posibilidades de realizar cita literal. En el contexto de un informe de investigación, empleamos los corchetitos estos o las comillas. Yo siempre utilizo comillas. Pero bueno, hay gente que le gustan los corchetes, pues corchetes. Las diferencias están en que unos autores aportan solo el apellido, otros añaden también el nombre. Hay quien coloca la fecha y la página al principio. Algunos separan los nombres de los autores del resto de datos, otros los juntan. Un lío. Pero ya os digo, si vosotros desde el inicio utilizáis una norma, la tenéis que aplicar hasta el final. ¿De acuerdo? Y así ya no hay duda. Dice, utilizar poco o nada las citas de segunda mano. Esto también es importante. ¿Vale? Vais a la fuente directa. ¿De acuerdo? No quiero doble cita. Utilizar poco o nada las citas de segunda mano. ¿Por qué se dice poco? Porque bueno, si estamos hablando de un libro que ya no se publica, pues entonces ya... Ahí sí que tiene razón. Pero como últimamente todos los libros se publican y todos los libros están en internet subidos, es muy fácil localizarlo. Bueno, yo me he encontrado hasta la Biblia de Gutenberg de la primera impresión. O sea, están todos los libros colgados. Lo único que hay que hacer es buscarlo. Dice, lo recomendable siempre es buscar la fuente primaria y son válidas si queda recogida la procedencia de la cita literal de la segunda mano y el autor original. Pues vale. Dice, si se hace esto, se evitan incomodidades posteriores como tener que ir un segundo día a la biblioteca. Bueno, ya a la biblioteca no va nadie con el tema de internet. Dice, para tomar las referencias necesarias para presentar un informe científico. Dice, se emplea el término referencia bibliográfica para referirse a las menciones a fuentes como libros, revistas, enciclopedias, entrevistas, vídeos... Que hagamos en el transcurso de un informe. Estas referencias pueden intercalarse en el texto, que son las citas, o pueden ir en forma de notas, ubicándose a pie de página al final de un capítulo. Pero, ya os he dicho, todo lo que sea bibliografía, al final, nunca a pie de página. ¿Qué es lo que ponemos en a pie de página? Cuando queramos explicar algo. ¿De acuerdo? Se explica en a pie de página. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahora ya vamos al mejunje de la historia. Apellidos del autor, ¿cómo se cita? Esto ya, nos vamos a la bibliografía final. Ya. Esto va ya al final. Pues, al final, bibliografía. Se ponen los apellidos del autor. ¿Cómo lo pondría yo? ¿O cómo se pone? ¿Cómo lo pongo habitualmente cuando publico un libro o cuando publico un artículo científico? El nombre, bueno, el apellido, Marín Gutiérrez. Coma. La inicial del investigador. Yo me llamo Isidro y... Abro paréntesis, el año que se publicó el libro. 2003. Punto. Historia... De la comunicación... El título. Exacto. En Andalucía. Esto va en cursiva. ¿Sabéis lo que es cursiva, no? Sí. Cursiva. ¿Y ahora qué vendría? Ay, sí, la ciudad. La editorial. La editorial se llama... Mega Multimedia. Mega Multimedia. ¿Qué? Abajo. No pone editorial, solo directamente el nombre de la... Se pone el nombre de la editorial. No se pone editorial Mega Multimedia. No, se pone Mega Multimedia. Ya se sabe qué es la editorial. Es letra normal ya, ¿no? Sí. O en cursiva. Letra normal. Letra normal. Letra normal. ¿Sale? ¿Después de Andalucía punto? Aquí siempre, siempre, siempre va a haber un punto. Y ahora, si vosotros ponéis aquí Mega Multimedia, mira, podéis poner dos comas. O podéis poner puntos. O podéis poner dos puntos. Lo que queráis. Pero, una vez que lo hayáis puesto al principio, hasta el final, ¿vale? Y ningún investigador te puede decir, no, es que ha utilizado... Bueno, aquí podéis poner ya lo que quieras. Comas, puntos, dos puntos, lo que sea. Yo, habitualmente pongo dos puntos. ¿Y qué sería al final? El país. Lugar de edición. El lugar de edición. ¿Vale? Lugar de edición, Málaga. Punto. Y se acabó. Si os fijáis bien, pone Sierra Bravo. R, dos puntos. Técnicas de investigación, social, teoría y ejercicio. ¿Paraninfo qué sería? La editorial. ¿Madrid? Lugar de edición. Y fijaos bien, aquí pone coma y luego después el año. Eso ha cambiado a lo largo de la historia. Antiguamente se ponía así. ¿Vale? Pero ese 1992 iría aquí entre paréntesis y el año. ¿De acuerdo? Muchos de vosotros habéis dicho país. El país no se pone nunca. Se pone la ciudad. Londres, Nueva York, Quito, lo que sea. Pero no se pone el país. ¿De acuerdo? Tuda. ¿Es con mayúscula el apellido? Yo, habitualmente, pongo el inicio del apellido con mayúscula. Pero no lo pongo todo en mayúscula porque, no sé, me parece feo. Pero no hay problema. No hay problema. No hay problema, ¿qué he dicho? Si empiezas desde un principio hasta un final de la misma forma. Ya. ¿De acuerdo? Ya. Ya hemos visto los libros. Pero hoy sí es un artículo. Pues vamos a ver los artículos. Porque habitualmente lo que más hay es libros y artículos. Ya hemos visto los libros. Ya no hay ninguna duda de cómo se filta un libro. Citar un capítulo de un libro. Si el libro está escrito por más de un autor. Pues la siguiente hay que fijarse. En que los compiladores del libro son distintos al autor del capítulo. Podría darse el caso de editores o de directores que se tratarían igual. O que fueran varios autores de los firmantes o solo un compilador. Por ejemplo, Beltrán Villalba, M. Ese sería el compilador. Cuestiones previas acerca de la ciencia de la realidad social. En Alvira F., García Ferrando e Ibañi. Esos son los autores. El análisis de la realidad social, métodos y técnicas de investigación. Alianza, Madrid, el año ya sabemos que va al final del último apellido. Página 17, 29. Citar un artículo de revista. Básicamente es igual que citar los libros. No suele incluirse la editorial. No se incluye la editorial. Se introduce el número de la revista en cuestión. Se introduce también el volumen, si es que fuera un volumen. Y en este caso, por ejemplo, tenemos Alvira Martín F. Y Martínez Ramos, E. Se abre el paréntesis, el año. Por ejemplo, ¿veis que esto está entrecomillado? Pues eso ya ha cambiado. Ya no se pone en comillas. ¿Ves? Son esos cambios de las normas APA. Que un año tiene las comillas. El otro año no tiene comillas. Bueno, pues ya las comillas se han quitado. Que es el nombre del artículo. ¿Qué? Si por error se le ponen las comillas. Si por error le ponen las comillas, ya se las vas a tener que poner a todas las comillas a todas. O sea, ese es el principio. Si se le pone al principio, pues todo lo... Tú marcas cómo lo vas a indicar y ya tienes que seguir así hasta el final. ¿Vale? Lo que no puedes hacer es... Alvira Martín, Fernando. Y al otro le pones una inicial. Eso ya está mal. Ahí en España se dice o todos moros o todos cristianos. ¿Vale? Eso significa o que lo haces todo de una manera o lo haces todo de otra manera. Pero no puedes mezclarlo. ¿De acuerdo? Perdón, ¿y esa es a qué se le pone? Esta es el nombre de la persona. Emiliano. Ah, es la inicial. Es la inicial. En revista española de investigación sociológica, eso sigue igual en cursiva. El número 29, por ejemplo, ya nosotros no ponemos números, ponemos directamente 29 y ya sabemos que es el número. Y si hay un volumen, se pone entre paréntesis. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, se pone entre paréntesis. Y finalmente, página 219-256. Que yo incluso también le quito el PP este. Pero si vosotros se lo queréis dejar puesto. Pues tiene que ir PP o PAG. O página. Como tú quieras. Yo directamente se lo quito todo. Pongo 219-256. Y ahora, por ejemplo, aparece una nueva norma APA. No es tan maravillosa. En donde tiene que aparecer una cosa que se llama el DOI. ¿Qué es eso del DOI? El DOI. DOI. Se pone DOI y luego después una serie de números. Es como la identificación de ese artículo. La mayoría de los artículos ya se publican todos por internet. Entonces tiene un DOI. Tiene una numeración. ¿Vale? Tú marcas esa numeración en internet y te sale el artículo directamente. ¿De acuerdo? Bien. Voy a poner un artículo y voy a sacar a un voluntario que me lo ponga en bibliografía final. ¿Vale? ¿Quién quiere salir? Venga, sin miedo. ¡Joder, madre! Voy a tener que sacar al que menos vea. A ti. Venga. A mí. A tu compañera de atrás. Estás liberado. Estás liberado. Bien, yo te voy a poner un artículo y tú me lo tienes que poner como bibliografía final. ¿De acuerdo? Vamos a buscar un artículo. ¿Es un artículo normal o un artículo de revista? Pues es un artículo. Aneka. Publicaciones científicas. Revista. ¿Veis todo esto que hay aquí? Pues estos son revistas que yo he publicado. Artículos donde yo he publicado. Vamos a coger... Palabra clave. Este. Mira, aquí está. Impacto de la investigación de los investigadores en comunicación en Latinoamérica. Índice H. Aquí están los autores. Eso no se ve porque si no te copias. Y esta es la revista. Palabra clave. Y aquí viene la fecha. La revista está aquí. Palabra clave. Palabra clave. Y yo cito. Y el nombre del... Mis otro. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Este lo es. Sí. Ahí tienes el nombre del artículo. Entonces, lo primero que tendrías que poner, ¿qué sería? Ayudarle. Se puede convertir, se puede. A pedidos. Pero del primero. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Pues ahí le pongo todos o solo por ellos. El principal. O el primero. Y luego el otro. Primero, primero. Estamos hablando de bibliografía final. No, exacto. Por lo tanto, tienen que aparecer todos los autores. Con Tuñas. 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 Venga. Tuñas. Tuñas, como M. Sí, Tuñas, como M. Tuñas, como M. No, es que es Tuñas. Bueno, tú ponlo como quieras y luego después ya te digo yo. No, dice que hay que sacar a todos. Ah, en la final. Ah, cierto. Que solo en este texto era algo. Tuñas. Tuñas Lopes. Tuñas Lopes. No. Con Z. Con Z. Con Z, tuñas. Con Z, tuñas. ¿Es complicado? Tuñas Lopes, como. Seguir una... Ah, luego después te lo... Doctor. Te lo copio todo. Es lo que decía, desinicio con coma. Tengo que seguir con coma. Voy a punto. Tuñas Lopes. Tuñas Lopes es el apellido. Tuñas Lopes, como Miguel, como M punto. Tienes que poner el coma y ponle ahí sí la inicial del nombre. Es Miguel, es M. No, sí está bien. Tuñas Lopes, como M. Sí. Sí. No, no, no. Bueno, ya. Sí. Sí. A ver, ¿alguien tiene sed? Solo es el apellido. Mientras va terminando. Héctor. Solo es el apellido. Por eso, por eso González. Sí, como van todos juntos. Está bien, van. Está bien. Está bien. ¿Quién tiene más sed? ¿Para darle más agüita? ¿No? ¿Están de venir mañana? ¿No? ¿Nos puede dar su contacto? ¿Tu correo? ¿Número? ¿Para pedir ese libro? ¿Pero ya me estás haciendo tu correo? Sí. Lo que sí tenemos que hacer es firmar a todos en un papel. La vais pasando con nombre, apellido, cédula y firma. ¿De acuerdo? Lo que puedo hacer es dejarle a algún compañero vuestro, una flash con todos los datos y luego después, cuando termine la clase, lo hacemos y lo vais pasando entre vosotros. ¿Tiene algún correo usted? Mi correo es isidromarín75, bueno, tengo que dar al institucional, imarín1, arroba utpl.edu.f, imarín.1, hay que diga imarín1, imarín1. O sea, Isidro, marín, mi apellido. Y como había un imarín, pues a mí me pusieron imarín1. ¿Quién quiere agua? Imarín, ya, gracias. A ver, imarín1, arroba utpl.edu.f, correcto. El año, el año, el año, el año, está aquí, 2014. Año 2014. Y, sí, sí, sí. Toma, ahí ya, punto. Un punto. Punto. Punto ahí. Punto. Punto, no se come. Ah, es punto. Un punto. Con colita. Yo no digo nada. Yo ya te lo digo al fin. Punto 2014. Bien. El nombre del artículo está ahí, impacto de la investigación. Ahora viene el nombre. ¿Qué? ¿Sí? Sí, claro. Hay que ponerlo todo. Tres horas y media. Madre mía, ¿eh? Menos mal que alguien me ha dado un caramelito, si no me he dado algo. Bueno, después de esto, vamos a ver otro tema. Y después de ese tema, vamos a ver otro tema. Así que... Tomarlo con... Tranquilidad y con humor. No hacemos un proceso cortito, salir, estirar las piernas y la vuelta. Lo que sí, yo creo que lo que deberíamos hacer es que... Cada cual que necesite ir al baño, que necesite, va entrando y saliendo, ¿vale? O sea, podéis pedirlo, Isa, si queréis, también, lo que queráis. Pero el único que se tiene que mantener aquí y que tiene que seguir explicando soy yo. Vosotros podéis entrar, salir, como aquellos compañeros que estén viendo este maravilloso vídeo. Pueden ir al baño, cuando quieran. No hace falta que yo les diga nada, ¿vale? Permiso. Bueno, los que estén ahí en internet, por favor, que vayan también haciendo sus conjeturas de cómo se escribe esta bibliografía. Bien, ya tienes eso. Entonces, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría? El nombre de la revista. ¿El nombre de la revista? Palabra clave. Palabra clave. ¿La tienes aquí abajo? Palabra clave. ¿Cualquiera de esas? Sí. ¿El dice H? ¿Hay que poner ciudad en un artículo? ¿Hay que poner editorial en un artículo? No. Vale, muy bien. Sí, yo tampoco. Sí, eso es. ¿Pero a mí nunca me llevó ese correo? ¿Alguien me llevó un correo esta tarde con el nombre del tema? Palabra clave. ¿Qué más? Chicos. El número de la revista, ¿cuál es? ¿Pero tiene volumen? Número 3. Correcto. Y también falta otra cosa, el final, que sería volumen, número y página. Desde la 895 a la 919. ¿De acuerdo? Una revistota. Una revistota. Sí. Claro, sí, es volumen. Pero es un texto que yo... Ah, fijaos, aquí aparece ya. Página inicial, 895. Y si nos vamos al final del artículo... 919. ¿Os dais cuenta? Siempre aparece... En un artículo científico siempre aparece la página, de inicio y la página de final. Muy bien. No, pero volumen... Número 3, volumen 17. Número 3, volumen 17. ¿Cómo sería? No, entre paréntesis... ¿De dónde empieza a estar un término? 3, nada más. 3, nada más. Entre paréntesis 17. ¿Qué es lo que yo le ponía? ¿Qué es lo que yo le ponía? ¿Qué es lo que yo le ponía? ¿Cómo? 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 3, paréntesis... 17. ¿Qué era paréntesis? Te lo estoy diciendo yo, eso no vale. Yo lo he aprendido. ¿Cuánto? 895, 919. 919. ¿Qué vendría a ser el 3? El número. El número y el volumen 17. Bien, lo revisamos. A ver qué tal. ¿Está terminado? Sí. Venga, vamos a ver. A ver, chicos. Atento... ¿Qué es lo que yo os dije desde el principio? Atento a las faltas de ortografía. ¿Vale? Yo ya estoy viendo faltas de ortografía. López. Túñez. López. Aquí es coma, coma. Y aquí es punto. Valarezo González. Coma, punto. Coma no. Aquí ya sería I, Marín Gutiérrez, coma y punto 2014. Punto. Impacto de la investigación y de los investigadores en comunicación en Latinoamérica. ¿Eso está bien? No faltaba. ¿Qué está como? ¿No está bien? No falta aquí. No faltaba el título. Decía dos puntos de la H, de la H, de la H. ¿Qué dice H no es la H? ¿Qué dice H no es la H? Claro, decía la H. ¿Qué dice H no es la H? ¿Qué dice H no es la H? ¿Qué dice H? ¿Qué dice H no es la H? Ah, vale, vale. Se lo ha comido, pero se faltaban más cosas A ver, vamos a ver No está completo el título Anda que... El índice de H de las revistas científicas Está faltado Dos puntos, el índice de H en las revistas científicas Ok, muy bien Vale Palabra clara ¿Está bien? Incursiva Incursiva Y esta va en mayúscula Y esta va en mayúscula ¿De acuerdo? Palabra clave va en mayúscula Tres Número tres, volumen diecisiete El nombre de la revista El nombre de la revista es palabra clave También va incursiva Va incursiva Como el título de... El título no va incursiva ¿De acuerdo? ¿Os queda claro? ¿El título de un libro va incursiva o no va incursiva? Sí Y el título de un artículo va incursiva o no va incursiva Bien, bien Parece por lo menos que esta clase vaya a aprender alguna cosa Número tres Paréntesis Esto que sería ¿Esto qué sería? ¿El diecisiete qué? Diecisiete enanitos Diecisiete qué? Diecisiete es el volumen Volumen, correcto Coma 895, 919 Punto Muy bien Bueno, por lo menos Creo que esta parte Ya ha quedado clara Vamos a ver Vamos a ver No, perdón Mime El subíndice numérico de cada uno de los autores del artículo ¿Por qué? Miguel Tuñez López I Carina Valerio González López I Universidad Técnica Pusieron aquí popular Particular Universidad Técnica Particular ¿Que lo hicieras ahí de la ciudad? Esto Esto Lo que nos hace es perder puntuación a nivel de todas las universidades Porque nosotros tenemos Universidad Técnica Particular de Loja Y si ponen Universidad Técnica Popular perdemos un artículo escopo Por culpa de haberlo puesto mal ¿Vale? ¿Quién se equivocó ahí? Pero ahí hubo una revisión Yo creo que se equivocó la revista Porque nosotros le escribimos Universidad Técnica Particular de Loja Lo que pasa es que, bueno, la gente es como es Y al final Y Y está en internet Está en internet Esto está en internet Lo podéis buscar en internet A lo mejor ya lo han cambiado Esperemos Y Universidad de Huelva Ese soy yo Pero que bueno, que ya os digo que ya no soy de Huelva Ya más En la popular de todo Ya soy de la popular de todo Muy bien Bien, 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 bien Pues vamos, capítulo 1 Esto ya lo hemos visto Citada enciclopedia Pues bueno Últimamente ya cada vez se citan menos enciclopedias Pero bueno, es la misma forma Goubert Metodología En el diccionario de sociología Paulinas ¿Paulina qué es? La editorial Es una editorial Madrid En el año 1986 Iría Aquí Entre paréntesis Y la página 1045 1058 Es donde se encuentra ¿De acuerdo? ¿Cómo se ilustra Un trabajo científico? Pues Es muy básico ¿Vale? Una parte de los trabajos científicos Se fundamenta en datos empíricos Sobre investigaciones realizadas Fuentes consultadas Cuando se realiza un informe Siempre una imagen vale más que mil palabras ¿Vale? Muchas veces Es mejor presentar un gráfico O una tabla Que resuman los resultados De un estudio Aquellos que vayan a hacer La investigación Cuantitativa Van a tener que utilizar Tablas y gráficos El texto se complementa Con ilustraciones Y los gráficos y tablas Sintetizan los resultados Y se emplea con frecuencia En muchas investigaciones Que trabajan con números ¿Vale? La cantidad de presentaciones gráficas Posibles Es ingente Pero por favor No hagáis como muchos estudiantes Que tuve el año pasado Que solamente me ponían Tablas y gráficos Tablas y gráficos Y no me explicaban nada Eso no vale para nada Eso lo hago yo en un día No te tiras seis meses Haciendo tablas y gráficos Tabla Explicación Gráfico Explicación ¿Entendéis? Nunca podéis dejar una tabla O un gráfico sin explicación Si no, no vale Es una interpretación Claro Claro Tenéis que interpretar La tabla Y los gráficos ¿De acuerdo? Explicaremos aquí Algunas de las que suelen Emplearse más Tabla Una tabla Siempre va con un título No se puede dejar Una tabla sin título Y una tabla No se puede dejar nunca Sin un... Lo diré Una fuente ¿Vale? Siempre se pone una fuente Fuente Secretaría del Centro 1996 Título Evolución del número de alumnos De trabajo social Devuelva según edad y sexo ¿De acuerdo? Siempre que vayáis A utilizar una tabla Numerarla Y ponerle el título Y en la parte de abajo Con una letra de fuente Con una letra un poco más pequeña Fuente Elaboración propia O fuente Pepito Jiménez Lo que sea El título Que tiene que decirnos Qué tipo de datos Se presenta En nuestro caso Evolución del número de alumnos El cuerpo de la tabla Que recoge los contenidos Esenciales de la misma Y que podemos dividirlos En dos partes Los encabezamientos De las filas Y las columnas Donde se colocan Las variables Con sus correspondientes categorías Y los datos O valores en sí En este caso Numérico Las notas A pie de tabla E información sobre la fuente O procedencia De los datos recogidos En la tabla ¿De acuerdo? Ahí tenemos una tabla ¿Qué le faltaría a esa tabla? El título Muy bien ¿Y en la parte de abajo? La fuente La fuente Tampoco aparece la fuente Aparece datos recorridos Pero no dice No dice De dónde lo ha sacado ¿De acuerdo? Y la interpretación La interpretación La interpretación La interpretación Claro Hay longitud de onda Otro de blanco Bueno Eso parece Algo de fotografía Dependiendo de la tabla Las variables Categorías Y datos Se leen El sentido horizontal Así ¿Vale? Y eso Nosotros lo llamamos Fila Una fila Una fila Según la fila tal Según la fila cual Cuando estamos interpretando Los datos De esta manera Son las columnas ¿De acuerdo? Según la columna tal Según la columna cual ¿De acuerdo? También podemos fijarnos En los totales De cada variable Se llaman marginales A los totales parciales Sea de las filas O sea de las columnas Explicados estos conceptos Y a partir de esta tabla Veamos algunas De las representaciones Gráficas Ahora vamos a ver Las gráficas ¿Qué podemos hacer Con los datos anteriores? Existen otras Muchas posibilidades De gráficas Que nos mostramos aquí En función del formato Que se elija Para los gráficos Siempre El tema de los gráficos Que sean básicos Que se puedan leer bien Hay algunos alumnos Que empiezan a utilizar Gráficos De estos En 3D A mi me marean ¿Vale? Y cuando ya has visto 20 tablas así Ya están más mareados Todavía Por lo tanto Hacerlo lo más básico posible Tabla de Columna Tabla de Sectores Tabla de Barra Pero por favor No me pongáis Conitos Muñequitos Banderitas Hacerlo lo más básico Y lo más simple Estos son Los más básicos Tabla Gráfico A esto se le llama ¿Gráfico de qué? ¿Pastel? ¿De qué? ¿Pastel? ¿Qué es eso? De tabulación ¿Pastel? De pastel Estamos con algo Vale Eso se lo puede decir A tus compañeros Mira el pastelito Este Pero esto siempre De decirlo De sectores ¿De acuerdo? Como yo vea Un pastelito Ahí Según que el pastelito Que me lo trae Me lo cago Bien Y esa ¿Cómo lo llamáis? Barra Barra Ah, eso no lo llamáis De barbita De malhecha Sintestamos aquí Algunos de los conceptos básicos Las representaciones Como puedes apreciarse Los elementos comunes Son El título Que va arriba Las leyendas Esto es una leyenda Eso que está ahí ¿Vale? Indica qué es Lo que estamos viendo Y los marcadores de datos Que son los puntos O las barras ¿No? Esto es un marcador De datos ¿De acuerdo? Sabemos 100.000 2.000 3.000 4.000 Dice la serie de datos Que están Formadas por varios marcadores de datos Iguales De igual formato y diseño En un gráfico Y tenemos los ejes de Aziza Y de ¿Cómo era? Sí Son Coordenadas ¿Vale? Uno es De ordenadas Y el otro es De Aziza El de ordenadas Es vertical Y el de Aziza Es horizontal ¿De acuerdo? Dice la base de la escala Y la escala En la que se representan Los datos Puede ser Números enteros Porcentajes Logarismos Dólares Lo que vosotros queráis ¿De acuerdo? ¿Dudas? Continuamos Se acabó La primera parte Se acabó la primera parte Todavía queda Todavía queda ¿Cuántas horas me quedan? ¿Dos horas? Una hora Una hora y media O sea, pues tenemos que ir más rápido A ver, dudas En los gráficos Siempre se representan Dos variables En los gráficos Se representan Siempre Una variable Dos variables Hasta tres variables ¿Vale? Por ejemplo Esta de aquí Es de una variable Pero hay otras Que son De dos variables Por ejemplo Vamos a utilizar Una de dos variables Entramos en el SPSS Y hacemos un análisis De tabla de contingencia En donde yo quiero saber La edad de los periodistas Y por ejemplo El nivel de estudio De los periodistas ¿Vale? Su edad Y el nivel de estudio Entonces yo le doy A la gráfica Y En estadístico Si hay alguna relación Si hay una relación Entre dos variables El chi cuadrado Que es lo que estoy marcando Ahora mismo Debe salir Inferior a 0,05 Si hay una relación Inferior a 0,05 Es que hay una relación Entre la edad Del periodista Y su formación Por ejemplo Una hipótesis es Los periodistas Más jóvenes Tienen mayor Titulación Que los periodistas Antiguos Que los periodistas Mayores Eso es una hipótesis Vamos a ver Si esa hipótesis Se valida O se refuta Le doy aquí A continuar Le doy a aceptar Y aquí salen los datos ¿Vale? Y Me dice Que no existe relación O sea Que no hay una relación Entre la edad Y El título universitario Y aquí hay Dos variables El nivel de estudio Y la edad ¿De acuerdo? Se podría hacer Hasta De tres variables Pero imagínate La cantidad de barritas Que saldrían ya Sería una locura ¿De acuerdo? Si lo queremos ver En un porcentaje Del 100% Lo que hacemos es Copiamos esta barra Esta tabla La metemos En Excel Le damos A pegar Cogemos los datos Le damos A insertar Columnas Al 100% Apiladas Quitamos No sabe No concepta Porque no le interesa Y ya tenemos ¿Dónde está? Aquí está Esto lo quitamos Y fijaos Que los resultados Bueno O sea No están relacionados Pero indican Una tendencia La tendencia es Que las personas Mayores de 45 años Tienen estudios Básicos Incompletos ¿Vale? Los periodistas Mayores de 45 años No tienen Una formación buena Fijaos que interesante Pero no es Totalmente Eh Vinculante Una variable Con otra variable ¿De acuerdo? Hay una tendencia Pero no es 100% Porque fijaos Por ejemplo Aquellas personas Que tienen cuarto nivel También son personas Mayores de 45 años ¿Vale? La mayoría Por lo tanto Dentro de las personas Mayores de 45 años Son Están Los que no tienen estudios Y están Los que tienen Los estudios más altos ¿De acuerdo? Por eso los datos Son inconsistentes Por eso no hay Una relación De chi cuadrado Que os dije Que el chi cuadrado Si hay una relación Tendría que ser Inferior a 0,05 Y el resultado Es 0,3 Por lo tanto 0,3 Es Superior A 0,05 Por lo tanto No hay relación Entre las variables ¿De acuerdo? Ya sé que estos Son muchos datos Y que Ya os digo Esto se da En un año completo Daros Toda la información De metodología En tres horas Es una barbaridad Pero bueno Es lo que Me ha tocado Daros Intentaremos Ayudaros al máximo Para que terminéis La tesis Y La saquéis Con sobresalientes Y Lo disfrutéis Allí en Loja Con vuestra familia Con vuestros padres Con vuestros tíos Bueno Allí se formó Una fiesta Luego eso sí Por favor Un vino bueno ¿Eh? Un vino bueno Que Ya estoy harto De champán Bien Encanta claro Bien Vamos al Siguiente tema Venga Podéis elegir Os voy a elegir Porque como No va a tiempo Con toda la información Que hay Hemos visto El capítulo uno Que es metodología De trabajo científico El trabajo tres Es diseño de investigación También tenemos La traducción empírica De la teoría También tenemos Que es Cómo se hace una muestra Y por último Tenemos las encuestas ¿No habría la posibilidad De que tal vez Tú le pases esta información A nuestra profesora Para que ella nos suba En el EVA Y es que tú Puedes subirnos Directamente En el EVA Sí Yo paso todo Ya me he dicho Voy a pasarlo todo ¿Vale? Y marín 1 Arroba UTPL EDUVC Y me he dicho Hoy por favor Me puede pasar tal O entre vosotros El pendrive Y cualquier cosa Que necesitéis Oye necesito ¿Cómo era lo de la muestra Esa que era una hoja de Eiffel? Por ejemplo Para el tema del muestreo Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Para que veáis Una cosa Que a mí me tardaba Horas a hacer Ahora se hace En 0,01 segundos ¿Vale? Y eso es lo que me molesta Que yo me tuve ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre O mi correo Isidro Marín Gutiérrez El correo electrónico Imarin1 Arroba UTPL Punto Edu Punto EC ¿Vale? Y ahora Para que veáis Que simple Y que básico Es Hacer un muestreo Vamos a la sociología Encuesta 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 Aquí Cálculo de muestra Fijaos Es un Excel Cálculo del tamaño De muestra Nosotros Ponemos El margen de error Habitualmente Es un 3% ¿Vale? 2,5% 3,5% ¿Se calcula contable O igual ¿Cómo? El valor de error Porque en estadística El valor de error Se calcula El valor del error No, el error Lo marcas tú El que uno quiera tener ¿Vale? ¿Cuánto es aceptable Un error de error? Hasta un 5% Pero un 5% Ya es bastante Si eso Vamos a verlo Imaginad que nosotros Queremos allá El universo Bueno, el universo Ya lo tenemos Son 10.000 estudiantes Universitarios Aquí en Quito ¿Vale? Población 10.000 10.000 10.000 Pues fijaos A un valor Del 95% Son 964 Encuestas Las que tendríamos Que hacer Con un margen De muestra Del 97% Sería 1.157 ¿Pero qué hago Si yo le pongo Un margen de error De un 5% ¿Qué es lo que va a ocurrir? Baja las encuestas Baja las encuestas ¿Correcto? ¿Y en qué me baso Para poner El porcentaje De margen de error? En las ganas Que tú tengas De trabajar 20% Si quieres Trabajar Poco Le pones Un margen de error Muy elevado Y fíjate De casi 900 y pico Llevas a 370 Imagínate Si le pones Un margen de error Del 10% Ya Se lo preguntas A tu prima Que está En un sitio Y a tu amiga Del otro Y ya lo has hecho Con un margen de error Del 10% Fijaos El número De entrevistas Que tendríais que hacer Por lo tanto Aquella persona Que me ponga De un 5 Para arriba Lo crujo ¿Vale? 3% Mínimo 4 Venga 4 4,5 ¿Queréis poner un 4? A ver cuántos 4,5 4,5 4,5 5,5 5,6 Tendríais que hacer ¿Vale? Bien Nosotros sabemos El universo total Y sabemos El porcentaje De estudiantes Esto es importante El porcentaje De estudiantes De la UT ¿No? El porcentaje De estudiantes De la San Francisco El porcentaje De estudiantes De la UTP Nosotros tenemos Los porcentajes Pues en esta muestra Que nos sale Nosotros tenemos Que aplicar El mismo porcentaje ¿Lo entendéis? Para que el universo Y la muestra Sean exactamente Iguales ¿De acuerdo? Si tuviéramos Información De edades Y sexos O de facultades Podríamos hacerlo Aún más Ajustado ¿De acuerdo? Todo depende De la información Que nosotros tengamos Del universo ¿Sí? Bien Y después De haber dicho Todo eso ¿Qué tema Queréis Que veamos? Metodología De trabajo Metodología Es el que hemos visto Ahora El diseño De una investigación La traducción Empírica De la teoría Una muestra Cómo se hacen Las muestras O las encuestas Cómo se hacen En encuestas ¿Qué es lo que queréis? Diseño De la investigación Bueno Vamos a Bueno ¿Por qué es importante Hacer un diseño De una investigación? Pues es necesario Un plan Un guión Que oriente Nuestros pasos A la hora De llevar a cabo Un plan de trabajo A la elaboración De ese plan Que incluye Las metas principales Que hemos fijado Para nuestra investigación Así como Los medios escogidos Para llegar a EDA Es lo que nosotros Llamamos Un diseño De investigación Es lo que se supone Que mañana Vais a ver Mañana vais a ver Dos diseños De investigación Que ya están Planteados Ya están preparados Y esta parte Se supone Que vosotros No la tenéis que hacer Porque ya está Planteada Un alumno Que no Quisiera Por los motivos HI o Z No hace Ninguna de esas Dos investigaciones Tendría que hacer Un plan de investigación Previo A la investigación ¿Vale? Que ahí es donde Aparece Propósito Objetivo Hipótesis Materiales Con los que contáis ¿Eso lo habéis hecho Vosotros ya? ¿No lo habéis hecho? Se supone Que vosotros Tenéis que crear Cada uno de vosotros O de dos en dos Un plan de investigación ¿De acuerdo? Son veinte páginas No es más ¿Qué es Vuestras Intenciones? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué es lo que vais a estudiar? El cronograma ¿Cuándo vais a empezar? ¿Cuándo vais a terminar? ¿Cuándo vais a dedicaros A cada una de las fases? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿A quién vais a entrevistar? Todo eso es Un plan de investigación Por ejemplo ¿Por ejemplo aquí ya lo quiero Descológrafas? ¿Una anestesis? Correcto Esto que veis aquí Es mi diseño De una investigación ¿Eso es lo que aparece? Esto es lo que es Mañana Atentos chicos Mañana Mañana Os van a Dar En donde aparece Una introducción Unos antecedentes El estado De la situación actual Marco teórico Fijaos Aparece La ¿Esto qué es? Una cita Las citas Fijaos Aparecen las citas Como yo os he estado comentando Hace un momento ¿Eso mantenimiento Nos van a dar impreso? ¿O tenemos que traer impreso? No lo sé Vuestra compañera Lo tenía Está publicado en el libro Lo tenía aquí Aparece una justificación Y bueno Se supone que Tiene que aparecer más cosas Tiene que aparecer el cuestionario Pero eso sería en sí el plan Sí Tiene que aparecer un cronograma El cuestionario si es que Para hacer Preguntas ¿Cómo? El cuestionario son los que hacen preguntas El cuestionario se hacen preguntas Sí Correcto ¿Vale? Bien Cuando Formalizamos ese diseño En un documento En el que quedan registradas Las distintas etapas Que nosotros vamos a seguir Los objetivos formales Que nosotros vamos a cubrir Los medios Y los recursos Que nosotros tenemos Va a poner en movimiento Para ello Tenemos un proyecto De investigación ¿Vale? Antes de nada Antes de que vosotros Empecéis a trabajar Tenéis que plantearos Una serie de cuestiones De esa investigación ¿Qué es lo que quiero Investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿A qué conclusiones Quiero llegar? ¿Vale? Todo eso Tiene que aparecer En nuestro plan de investigación ¿Vale? Y lo más curioso de todo Es que la improvisación No sirve de nada ¿Eso qué quiere decir? No improviséis Preparadlo todo ¿Vale? No No hagáis nada Y llega el último mes Ay, venga Ahora Ahora quiero hacer Todas las encuestas Que nos he hecho Durante los seis meses Ahora me quiero Poner en contacto Con mis compañeros Ahora quiero Buscar la bibliografía No Todo tiene que Estar en un plan Programado Lo primero que se hace Por ejemplo Es revisión bibliográfica Eso es lo primero Os descargáis Documentación de internet Y la leéis Y vais haciendo resúmenes Y de ahí Vais a sacar El marco teórico ¿De acuerdo? La justificación La introducción Todo eso Desde un comienzo Luego Entre todos vosotros Tendréis que crear Ese cuestionario Que lo más seguro Y yo ya Os adelanto Que ese cuestionario Ya está creado ¿Vale? Por lo tanto ¿Qué? Ah, ya lo tenéis Hay dos temas Y asumo que deberían Asignar Pues mañana Entonces mañana ¿Qué pasa? Que os dividen en dos Y un grupo se queda Y habla una profesora Y luego después Viene otro Y habla otra profesora Eso ponía Que para Saber que Tengo de tocar Entonces Bueno Mañana os asignarán ¿No? Y si no Cada uno que busque El que más le gusta Y ya está Así es Dijeron que solo había dos temas Bueno, pues entonces Ya estáis divididos Ya está Hacemos otro tema Aprovechemos otra ¿Queréis ver otra cosa? Yo tengo una duda ¿Qué es un diseño de investigación? ¿Cómo se elabora un diseño de investigación? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué es un diseño de investigación? Dime O sea, todo esto que vimos En plan de estadística Sí De, como se dice Objetivos Y Los planteamientos Que hace uno Antes de llegar a la Sí No les veo explicaciones En el tema De la Historia de la comunicación ¿Por qué no? Vamos a ver Ahí Vosotros Os tendréis que plantear Una serie de cuestiones Por ejemplo Bueno, es verdad Es más complicado Porque es una investigación histórica Entonces Claro Pero igual se puede tabular Sí Claro Se puede decir que Por ejemplo Los periódicos De tal periódico De tal periodo Eran más grandes Y se han ido reduciendo Con el tiempo O Se puede hablar De la fotografía Como el compañero decía El tema de la fotografía ¿Cómo eran Antiguamente? ¿Y cómo se van ¿Cómo van evolucionando? Eso sí que se puede Analizar con el tema De la historia ¿No? Por ejemplo Es muy curioso Por ejemplo Que Las fotografías De retratos Son muy Son muy imponentes ¿No? O sea No son para nada Naturales Y cómo A lo largo del tiempo Las fotografías Van ganando En naturalidad ¿Vale? La gente ya corre Ya salta Ya hace cosas En cambio Las fotografías De principios de siglo Del siglo pasado Siglo XIX Eran todas como Y se quedaban Un buen tiempo Sí Esto no es real Pero bueno Dime En los dos extractos Mundo que ya tiene Mi compañera Ya están ahí ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí En historia de la comunicación Es recortar Revistas Etcétera Todos los materiales Porque no hay Aquí en Ecuador Algo así Y no solo De la casa de la cultura Y el otro tema Es hacer las propuestas En la población universitaria Pero vamos a ver Eso son unos objetivos generales Recopilar Pero ya tendrás que tener Unos objetivos específicos Quiero investigar La fotografía Del principio De los años 50 Hasta los años 80 Así podemos definir Más el tema Claro Vamos a hacer La comunicación De la ciudad Por ejemplo Claro Vosotros Vais a tener que hacer Una investigación Cada uno de vosotros ¿Vale? Aparte Aparte del general Vosotros cada uno Tendréis que hacer Vuestro propio ¿Vale? Y marcar vuestro objetivo Vuestras hipótesis Vuestras herramientas ¿Qué es lo que vais a analizar? Porque vamos a ver Lo de la historia De la comunicación Es un mamodreto gigantesco No podéis analizarlo todo Tendréis que El diario El telégrafo Del periodo tal Al periodo cual La sección de deporte Por ejemplo Claro Tenéis que centraros En una cosa ¿De qué vais a hablar? ¿De el sexo de los ángeles? ¿O qué? Tenéis que centraros En cosas muy específicas ¿Vale? Para no divagar En vuestra investigación Eso ha quedado claro Y el otro El otro es claro Que se hace una encuesta Y claro que a lo mejor La encuesta ya está diseñada Pero ¿Cuáles son las variables Que tú quieres analizar? ¿Cuáles son los cruces De variables Que tú quieres hacer? Eso no está todavía Preparado Y eso lo tienes que hacer tú No te lo va a hacer Ni Luján Ni te lo va a hacer Velázquez, ¿no? Velázquez, sí Andrea Velázquez Que son los que vienen mañana Ellos Os van a hablar A nivel general Pero vosotros A nivel específico Tenéis ya que iros planteando Vuestros objetivos Vuestras hipótesis Cómo lo vais a hacer Cómo vais a hacer El cronograma Eso no lo va a hacer Ni Luján Ni Ni Velázquez ¿De acuerdo? De acuerdo Continuamos O pasamos a otro temario O queréis ver este Esto simplemente Es lo que ya está hecho Es lo que ya está Sí, porque ya Por ejemplo Esto de diseño experimental Diseño de arte Y después Diseño de un solo grupo O diseño de series temporales Eso ya está marcado Ya lo tenéis marcado Cómo hacer las encuestas Cómo hacer las encuestas Estos son los diseños experimentales Todo esto Ya está preparado ¿Qué es la validez Y la fiabilidad? Eso lo voy a tener que hacer Aquellos que hagáis La encuesta ¿De acuerdo? ¿Cómo se consiguen los datos? Pues los datos Los vais a conseguir vosotros ¿Vale? Dice Necesitas personas entrenadas Para estas labores Incluso personas que vigilen A estas personas ¿Eso qué quiere decir? Que Si soy estudiante Dice Bueno, esto lo hago yo así Pin, pin, pin Me lo invento Y digo Que se lo he hecho A 40 estudiantes Y me quedo tan pancho Yo os digo Que estadísticamente Os puedo pillar ¿Vale? Es mucho mejor Que tengáis un cronograma Que vayáis a una universidad Que paséis el cuestionario ¿Vale? Que son muchos universitarios Que hay aquí Y no creo que tengáis Ningún problema ¿Vale? Y si no Le pagáis a una persona Que vaya a la universidad Y que haga la encuesta Pero Vosotros convirtéis Las personas que vigilan A esa persona Que está haciendo el cuestionario ¿De acuerdo? Incluso nos asigna A la universidad Porque algo así yo leí O sea Ah, o sea Que ya tenéis asignado A la universidad Siempre hay un calendario En donde aparecerá Las visitas Que vosotros tengáis que hacer ¿De acuerdo? ¿Cómo se ordena la información? Por ejemplo ¿Cómo se ordena la información? Para aquellos Que estén trabajando Con La encuesta Va a ser El SPSS Aquellos que trabajen Con 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 la historia Va a ser A través de fichas ¿Vale? Que se pueden hacer En Excel Que se puede trabajar En Atlasti Que es otro programa informático Todo depende De lo que os diga El profesor Que os explique El proyecto de investigación O sea Y en ese programa Atlasti ¿Existen algunos tipos De fichas Donde solo se llegan A ganar? El Atlasti Se utiliza principalmente Para entrevistas ¿Vale? Y te va creando Unos códigos Luego después Tú recoges esos códigos Y te hace interacciones ¿De acuerdo? Es un programa Lo podéis poner En internet Atlasti ¿Vale? Y en En Google Vídeos Por ejemplo Aparecen múltiples Profesores Hablando de cómo Funciona el Atlasti Y para qué se utiliza Pero se utiliza Principalmente Para entrevistas ¿Eso qué quiere decir? Que si vosotros En vuestro proyecto De investigación Queréis hacer Entrevistas A A periodistas Que ya están jubilados Y hacéis un guión De entrevistas Y luego después Hacéis el análisis De datos No tenéis que trabajar Con SPSS Sino tenéis que trabajar Con Atlasti ¿De acuerdo? Sí Perdón Una pregunta Dime ¿Y cómo Intervenía eso En el proyecto? ¿Cómo se le involucraría? ¿Cómo se le involucraría? ¿Cómo? Por ejemplo Si le pongo Estas informaciones En aquellos periodistas Y quiero mencionar Y quiero mencionar En el libro Ah Vale 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 Muy bien Cuando tú haces un informe De Basado En técnicas Cualitativas Que es Entrevista Grupo de discusión O una historia de vida De un periodista La forma Ya no Ya no aparece en tablas Ni aparece en estadísticos ¿Qué es lo que aparecerá? Aparecerá O sea Tú imagínate Comenta Los inicios del periodismo En Quito ¿Vale? Y estaba hablando Por los inicios del periodismo En Quito Era muy complicado Por Yo qué sé Por la guerra O por Lo que fuera ¿No? Y de repente Hay un 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 párrafo Un Una voz De la persona Que dice Pues yo Cuando era viejito Tenía problemas Porque no me daban Ni un lápiz Para escribir Y no sé qué Y entonces tú Eso lo vas a poner Entre comillas Y vas a poner Cuán Tal Tal edad Y entrevistado En tal fecha ¿Vale? Y vas cogiendo párrafos Que tú has conseguido Porque has transcrito ¿Vale? La transcripción es La entrevista La tenéis que pasar A escrito Todo ¿Vale? Y eso va como anexo Eso sí que va como anexo Y luego después Las partes que a ti te interesan Las vas cogiendo Y las vas pegando Dentro del texto ¿Esa es tu pregunta? Es un trabajazo Os lo digo A ver Yo empecé A mí me gustaba mucho La parte cualitativa Las entrevistas Y luego después Yo iba escribiendo Iba poniendo Los párrafos Que a mí me interesaban Porque era Muy interesante Bien Me di cuenta De que para ser Un investigador De cualitativa Tienes que saber Muchísimo más Que uno de cuantitativa Uno de cuantitativa Sabes manejar El SPSS Mete los datos Le da un botón Y te salen los estadísticos Y lo único que tienes que hacer Es describir Que es lo que aparece En las tablas Y en los gráficos Pero bueno Si a ti te interesa Ese tema Y ya estás pensando En entrevistar a gente En grabarlo En transcribirlo Adelante Y luego después Lo único que tendrás que hacer Es revisar En bibliografía Todo lo que haya Sobre el periodismo De esa época Que tiene que haber Muchísimo Porque en el tema De historia De la comunicación Tendrá bastante Que ir a las entrevistas Claro Entonces tendréis que hablar Con la profesora Y decirle Mira A mí no me interesa La codificación O la búsqueda En biblioteca Yo conozco A un periodista Que está A punto de morirse Y nadie la ha entrevistado Ni nadie la ha hecho Una historia de vida Porque una entrevista Es una hora ¿Vale? Y ya está Se acabó Pero una historia de vida Es contar La vida de esa persona Siguiendo un guión ¿Vale? Y te puede durar Un día Dos días Una semana Dos semanas El tiempo que dure Esa persona En contarte Con pelos y señales Como era ese periodo ¿Vale? Yo por ejemplo Mi tesis doctor Era sobre el movimiento Carnábico ¿Vale? Sobre la legalización Del carnábio En España Y tal Pues por ejemplo Conseguí Un narcotraficante Que me hablas Entonces Yo iba a empezar Con una entrevista Pero finalmente Acabé contando Su historia Y esa historia Incluso llegué a escribirla En un libro Que lo hice Por fascículo Y se llama La historia del rata ¿Vale? El rata de la lipa Pues Conté Desde su nacimiento Su juventud Cómo entró Cómo entró En el mundo De las drogas Cómo acabó Siendo un adicto A la heroína Cómo para Para conseguir dinero Pues vendía droga Finalmente Cómo acabó En la cárcel Cómo le pegó A su mujer Todo eso Por cierto Si alguna vez Hacéis entrevistas ¿Vale? Y son entrevistas Muy Fuertes Tenéis que mantener El anonimato De esa persona Para que os pueda contar Todas sus vidas Sin problema ¿De acuerdo? Siempre que tenéis Que mantener El anonimato No podéis Nunca delatar La fuente Sois periodistas El día de mañana Sois periodistas Nunca podéis delatar Una fuente ¿De acuerdo? ¿Cómo entró En el trabajo En la tesis Cita eso Es decir ¿Cómo entró En la fuente? Se lo estaba Ah, vale En la fuente Aparecen los anexos Y ya está Nada más No, no, lo he dicho Cuando utilizáis Una frase textual De la persona Que estáis entrevistando Se pone entre comillas ¿Vale? Se abre el paréntesis Se pone el nombre De la persona Se pone la edad Y se pone El lugar de entrevista Ah, no, no Ah, si es anónimo Os inventáis el nombre De la persona Imagínate Una persona Se llama Juan Cruz Pues vosotros Lo llamáis José Feliciano Y ya está Todo eso se aclare En la introducción Claro Claro Si os interesa Que salga Le ponéis el nombre Si no os interesa Que salga Tenéis que cambiar Y tenéis que cambiar Lugares Tenéis que cambiar Calles Tenéis que cambiar Personas Para que esa persona Se siga manteniendo Anonimato ¿De acuerdo? Dime Pero Como dices Que por ejemplo Si alguien no hace Las encuestas Y sin ver Las estadísticas ¿Cómo se puede comprobar Que de hecho Si se pone Calles Todo es distinto Porque Cuando tú haces Un análisis estadístico Y cruzas variables Siempre hay relaciones Si hay una persona Que lo hace Al voleo De manera aleatoria No hay nada Y entonces yo digo No hay nada Aquí hay un error Pero en el caso De entrevista El narcotráfico Ahí como No hay que compro Ahí Hombre vamos a ver Se supone que vosotros Sois personas Éticas Vale Hay una ética Dentro de todo esto Alguien se puede inventar Toda la historia Y se puede inventar Toda la historia Pero Es que eso no es real Para que te veas Bueno vamos Hay una Hay una persona Que inventó Un mundo entero J.R. Tolkien Y Y Hablo de los enanos De los elfos También puede Escribir una novela Si quiere Pero hombre Si va haciendo Una investigación Mejor hacerlo De cosas reales No de Falsedades ¿No? Yo creo que Si vais a estar trabajando Mejor trabajar En una cosa real No en una mentira ¿Cómo? El nombre de ese libro El señor de los anillos No, no, no Pero ese libro Es el libro Que es La raza El sincarilión El sincarilión El sincarilión Ahí te cuenta De los dragones De cómo fueron creados Los elfos De cómo Te cuenta todo O sea Es un mundo imaginario Quieres crear Un mundo imaginario Del periodismo ecuatoriano Y había un señor Que tal Y luego Imagínate que lo ponte referencia Y dice Bueno este tío Estaba buscando Es que no encontrado La tumba nunca De este señor Así que por favor Hacedlo Hacedlo bien ¿Vale? Esas son las fases Que aparecen siempre En una investigación Que investigar Como lo vamos a llevar A la práctica Cuáles son las técnicas Y herramientas Más adecuadas La naturaleza Del trabajo de campo Los criterios De ordenación Y clasificación Y el análisis De los datos Cómo se analizan ¿De acuerdo? Bien Lo que sí podemos hacer Porque ya nos quedará Una hora ¿Puede ser? Vamos a ver Por ejemplo El tema de los cuestionarios ¿Vale? O queréis entrevistas Os doy O cuestionarios Cómo se hace un cuestionario O cómo se hace una entrevista ¿Qué me queda? ¿Una hora? De entrevistas A ver Que levanten la mano Cuestionarios Dos Tres Cuatro Cinco Que levanten la mano A los que quieran entrevista ¿Cómo se hacen las entrevistas? Madre mía Bueno, venga Vamos a las entrevistas ¿Cómo se hace un cuestionario? ¿Cómo se hace un cuestionario? Si me dieran más tiempo Pues nada Yo vendría otro día Y te explico Cómo se hacen los cuestionarios Otro punto de encuentro Y soy videoconferencia Y que me dejen dormir Es Howard Johnson ¿No? A ver Entrevistan, ¿no? Sí Claro, pues nos cortaron Bien En cuanto al tema de entrevistas Existen diferentes tipos de entrevistas ¿Vale? Dependiendo de las necesidades del investigador Y eso es lo que vamos a ver aquí Una entrevista La técnica de entrevista cualitativa Tiene como objetivo Obtener datos interrogando a las personas ¿De acuerdo? Pero con la finalidad típica De la investigación cualitativa De entrar en la individualidad De la persona entrevistada Y de ver el mundo Con sus ojos ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros A través de las entrevistas Lo que queremos saber Es cómo vivió esa persona En ese determinado momento O qué sintió Bien La entrevista cualitativa Puede ser contemplada Como el correspondiente De lo que la observación participante Constituye en una vertiente Del observar Con la entrevista El investigador No pretende entrar En el mundo estudiado Hasta el punto de alcanzar La identificación Que le permite verlo Con los ojos de sus personajes Lo bueno De una entrevista Es que Tú puedas entender A la persona entrevistada No de marcarle ¿Vale? Por ejemplo Los buenos entrevistadores No hace falta Que hablen mucho Simplemente dejan Que la persona Se suelte Y se exprese Y cuando se sale Del tema En España decimos Te vas por los cerros De Úbeda ¿Vale? Lo único que tienes que hacer Es Re Encaminar Esa Pero siempre Dejarlo hablar Y los malos Entrevistadores Son Primero Los que no están Escuchando la entrevistada Segundo Los que están Constantemente Mirando el guion Porque no se lo saben De memoria Tercero No saben Conducir La entrevista ¿De acuerdo? Y Cuarto y último Son tan egocéntricos Que siempre están hablando De ellos mismos Y no están escuchando A la persona Con la que hablan ¿De acuerdo? Y eso ocurre En muchas televisiones De aquí De Ecuador Pero también ocurre En España O sea No os preocupéis Porque eso es una cosa Universal Podemos definir La entrevista cualitativa Como una conversación Provocada por el entrevistador Dirigida a sujetos elegidos Sobre la base De un plan de investigación Yo voy a preguntar Una serie De cuestiones Que ya tengo Planteadas En un guion ¿Vale? Y que van A desarrollarse Para mi Investigación social ¿De acuerdo? En un número considerable Si estamos hablando De una Entrevista Para poder Conocer Una realidad social No vale Una entrevista Por ejemplo Yo estoy ahora Haciendo investigación Sobre temas De chamanismo Y consumo De ayahuasca Ya veréis Por ahí El documental Que he hecho Porque yo conozca A un chamán Yo ya me sé Cuál es la realidad De Ecuador Que ocurre aquí No Tendré que seguir Entrevistando A más chamanes Para saber Cuál es la realidad social Que hay aquí En Ecuador Por lo tanto Hay que hacer Un número considerable ¿Cuál es ese número? Pues eso Se lo marca Se lo marca El investigador Cuando Tú haces preguntas Y cada entrevistado Te Te explica Una cosa diferente ¿Vale? Tú tienes que seguir Entrevistando Hasta que llega Un momento Que se llama Punto de saturación ¿Correcto? Cuando ya Hay muchas coincidencias Eso significa Que ya No tienes que hacer Más entrevistas ¿De acuerdo? Bien Que tienen Una finalidad De tipo Conocitivo Que queremos Saber Conocer Guiado Por el entrevistador Y sobre la base De un esquema Flexible Y no estandarizado De interrogación ¿Vale? Tú tienes tu escaleta Pero tú puedes cambiar Dependiendo De lo que te vaya Diciendo esa persona Tú puedes ir Variando la entrevista Uno La entrevista La provoca El entrevistador Y en esto Se distingue De una conversación Ocasional ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando Yo quedo contigo Pues oye ¿Cómo te va Con tu Padre? ¿Y cómo te va Con tu primo? Pues Eso Es una conversación Ocasional Pero Se trata De una conversación Solicitada Por el entrevistador Yo quiero hablar contigo Y vamos a hablar Del periodismo El quito ¿Vale? Es ya muy enfocado El tema No quiero preguntarte Por tu salud ¿Vale? La entrevista cualitativa Se dirige a sujetos elegidos Según un plan sistemático Si nosotros vamos a hacer Una investigación Sobre la historia De la comunicación En Ecuador Y yo digo Que me lo voy a hacer De la televisión Pues entonces voy a ver Gente que trabajó En la televisión En un periodo Determinado de tiempo ¿Vale? Serán elegidos Por sus características Por su conocimiento Debe contarse Con un número Bastante considerable De estos sujetos Tú vas haciendo Entrevistas Y cuando ya Te repiten Las mismas cosas Cortas ¿De acuerdo? Dice Tal conversación Está encaminada A una finalidad Y su objetivo Es conocer Tú En tu proyecto De investigación Tienes que marcarte Esos objetivos Y esas hipótesis ¿Vale? Y luego después Con las entrevistas Vas a contrastar Esa realidad Que tú previamente Habrás hecho Una investigación Sobre esa realidad Y hay En internet De todo Yo te digo Que hasta de Televisión En los años Veinte Bueno En los años Veinte Aquí no Porque no había En los años Sesenta Seguro que tiene Que haber Cosa Es una conversación Guiada En la que el Entrevistador Establece el tema Y lo va Controlando La entrevista Cuantitativa Dice La entrevista Cuantitativa Y la entrevista Cualitativa ¿Eso de qué Quiere decir? Esto lo voy a explicar Muy rápido Uno La cuantitativa Es El cuestionario Por lo tanto Es cerrado Las respuestas Están cerradas Y está codificado Con números Y la cualitativa No hay números Que valgan No se puede analizar A base de números Ni de porcentaje ¿Eso ha quedado claro? Sí Pues entonces Esta parte Ya está vista ¿Se había casado Como una encuesta En la cualitativa? Las dos Cuantitativa La cuantitativa La cuantitativa Es como una encuesta Es una encuesta Es una encuesta Dime Y para la tesis Tenemos que definir ¿Qué metodología Vamos a usar? Si va a ser Si va a ser Cualitativa O cuantitativa Correcto ¿Pueden ser los dos Los dos métodos? Bien Cuando tú vas a utilizar Los dos métodos Que se utilizan En muchas investigaciones Y por ejemplo En los proyectos Que hicimos De De competencia mediática Utilizamos La encuesta Pero utilizamos Una cosa que se llama El focus group O grupo de discusión ¿Vale? Y eso Esa es cualitativa ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una cosa Que se llama Triangulación de datos Que es Nosotros tenemos Una Una tabla Y unos gráficos Y unos comentarios Imaginaos Estamos hablando Sobre que Los hijos Saben más De facebook Y whatsapp Que los padres Y en el grupo De discusión Los padres Se ponían a hablar Pues que mi hijo Cada vez que tengo Un problema Con el teléfono móvil Llamo a mi hijo Para que me lo arregle Porque yo no sé Ahí Los datos Del cuantitativo Se corresponden Con los del cualitativo ¿Vale? Y se triangulan los datos Y se dice Como aparece en la entrevista En el grupo de discusión De padres Del colegio María Santísima En el cual Aparece Que Mi hijo Y ahora abre paréntesis Mi hijo Mira lo que me pasó Cada vez que tal Le pido ayuda Cierra paréntesis Ahora le pones El nombre al padre A lo mejor Real o ficticio Pepe Colegio tal Y fecha Cierra paréntesis ¿Te ha quedado claro? Sí, sí, sí Así es como se hace Una triangulación Se pueden utilizar Diferentes técnicas En tu propia investigación O sea, sirve para Como de Para sustentar Como su aporte Para sustentar Para argumentar Y argumentar Correcto Para eso sirve Y además Es mucho más fuerte Una investigación Basada en diferentes técnicas De investigación Que una investigación Que solamente utiliza Una única técnica De investigación Pero ¿Cuál es el problema De todo eso? El tiempo Vosotros tenéis Un tiempo limitado Y dependiendo Si trabajáis en equipo Y lo hacéis bien Podéis utilizar Más herramientas Si estáis desconectados Si uno No aparece nunca El otro Pasa lógicamente De las reuniones El otro tal Finalmente Es una investigación Pobre Hacéis lo mínimo Para aprobar Y se acabó Todo depende De la unión Que tengáis vosotros ¿De acuerdo? Bien Por ejemplo Si yo voy a hacer Una investigación Por ejemplo El tema este De Voy a localizar A personas mayores Que tuvieron Con alguna relación Con la televisión De los años 60 Aquí en Ecuador A lo mejor yo solamente Conozco a una persona ¿Vale? ¿Cómo puedo llegar Al resto De otros investigadores De otras personas Que trabajaron En la televisión Porque yo no los conozco Pues a través De esa persona Voy a hacer Una cosa que se llama Efecto bola de nieve Esa persona Estoy seguro Que como mínimo Conoce a tres personas Y esa persona Conoce como mínimo A otras tres personas Y esa persona Y así se llega Hasta un número Exponencial Puede llegar A conocer A todas las personas Solamente con una persona No sé si os han contado Lo de ¿Cómo es? La leyenda De que Pues había un Un ¿Cómo diré? Un jornalero ¿Vale? Que Le pidió Al visir De Capurtala Que Le diese Un En un tablero De ajedrez Que le pusiera En principio Un granito de arroz Pero en el siguiente Le pusiera El doble Dos granitos de arroz En la siguiente Era el doble Cuatro granitos de arroz En el siguiente Era el doble Ocho granitos de arroz Sesenta y cuatro Ciento treinta y ocho Mil y pico Ocho mil Treinta y dos mil Finalmente esa persona Finalmente esa persona El pobre jornalero Y el visir Que se creía Que iba a perder Muy pocos granitos de arroz Perdió Todo su granero Porque Con un grano de arroz A nivel exponencial Llegas A todas partes ¿De acuerdo? Pues eso es lo que indica Esta parte de aquí Muchas veces Se recurre a la técnica De muestreo En alud O efecto bola de nieve Que Bagallari En su investigación Sobre la criminalidad Se planteó como objetivo Entrevistar a autores De delitos Personas Que son muy difíciles De deslocalizar Dice El autor Consiguió entrevistar A sesenta y cinco Autores de delitos A partir de conocimientos Personales Que había estado En contacto directo Con el mundo De la dimensión Con una persona Que conoció Llegó a entrevistar A sesenta y cinco Personas ¿De acuerdo? Bien El criterio Centrado en el sujeto Frente al criterio Centrado en las variables Quiere decir Que el interés Del investigador Se dirige A la comprensión De los hechos sociales A partir de una lectura Global De los fenómenos De los sujetos Estudiados Los tipos de entrevistas ¿Cuáles van a ser? Pues principalmente Van a ser Entrevistas estructuradas Que se van a asemejar Mucho a un cuestionario ¿Vale? Entrevistas semiestructuradas A través de un guión De entrevistas Y entrevistas No estructuradas En las cuales No existe un guión Pero estas entrevistas No estructuradas No se utilizan Para investigación Cualitativa en sí Sino se utilizan Principalmente ¿Adivinar para qué? ¿Para qué? Los cuestionarios Esta de entrevistas No estructuradas ¿Para qué? Para el diálogo Como la conversación No Para la historia de vida No ¿Para qué has dicho? Para la conversación Para el diálogo Para la conversación Y el diálogo Bueno, sí Pero tampoco Se utiliza Para un tipo De trabajo Que es la de los psiquiatras Nunca habéis visto En las películas A ver Hábleme de su padre Y el otro se pone Bla, 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 bla Ajá Muy interesante ¿Me puede hablar De eso último Que ha dicho? Bla, 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 bla No hay un guión No existe un guión ¿De acuerdo? La persona habla Y el psiquiatra apunta Nada más Esas son las nuevas estructuras Pero el psiquiatra También puede tener un guión Como para entender La mente de esa persona Por ejemplo Le va a preguntar De su familia Después de la vida De su niñez Sí, pero habitualmente De una forma ordenada Sí, pero habitualmente No tienen un guión Conforme a lo que van a responder Es el paciente El que habla No es el psiquiatra ¿Pero cuál es la diferencia Entre la estructurada Y la semiestructurada? La estructurada Tiene un guión Y si es la primera pregunta Tú pregunta la primera pregunta Si es la segunda pregunta La segunda pregunta No puede saltar a otra pregunta Si no es súper estructurada La semiestructurada es Tú tienes un guión Tú puedes hacer las preguntas Tienes que hacer las preguntas Que aparecen en ese guión Pero tú puedes meter más preguntas Puedes recortar otras Puedes saltar a la pregunta 7 Puedes irte a la 22 ¿Vale? Puedes jugar Bien, aquí aparecen las ventajas Y las ventajas de cada una De las entrevistas Las estructuradas Y las no estructuradas ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? 30 minutos ¿30 minutos? 40 43 Ah, bueno Entonces puede ir un poco más suave ¿No? Bueno, si me da tiempo Luego después explico La diferencia entre Estructuradas y no estructuradas Vale Parece ser que la tengo que explicar Bien Las entrevistas estructuradas La ventaja De nada Las ventajas ¿Cómo? Ay, tenéis que firmar Habéis firmado, ¿no? Por ahí está Sí, yo firmo Vale, vale Estupendo Estáis firmando las hojas, ¿no? Las ventajas ¿Cuáles son? Asegura la elaboración Uniforme de las preguntas Para todos los que van a responder Esas son las ventajas De la estructurada Porque yo le voy a preguntar A este Lo mismo que te voy a preguntar A ti Lo mismo que te voy a preguntar A ti Y cuando yo voy a analizar los datos Va a salir mucho más fácil Fácil de administrar Y de evaluar Claro La primera pregunta La tengo En todos los sitios En el mismo sitio En la primera pregunta La pregunta 2 En todos los sitios En la segunda pregunta La evaluación más objetiva Tanto de quienes responden Como las respuestas De las preguntas A las preguntas ¿Eso qué quiere decir? Pues que siempre es lo mismo Una pregunta Una respuesta Una pregunta Una respuesta Otra ventaja es que Se necesita Un limitado entrenamiento Del entrevistador Si tú eres El entrevistador ¿Vale? Siempre vas a hacer Las mismas preguntas Por lo tanto Va a ser muy fácil No necesitas saberte La historia De la comunicación En Ecuador Ni necesitas saber La historia De la televisión En Ecuador Ni nada Porque vas a hacer Siempre las mismas preguntas ¿De acuerdo? Resulta En entrevistas Más pequeñas Las entrevistas Se van a reducir En el tiempo Las entrevistas No estructuradas ¿Cuáles son las ventajas? El entrevistador Tiene mayor flexibilidad A realizar las preguntas Adecuadas ¿Vale? ¿A quién responde? O sea Yo estoy viendo Una persona Me está respondiendo Y me parece coherente Lo que me dice Pues le voy a seguir Preguntando Y no me importa Que se alarguen En tiempo El entrevistador Puede explotar Áreas Que surgen Espontáneamente Durante la entrevista De repente Imaginaos Que se ponen a hablar De la guerra Con Con Perú Y tú dices Ostras Que interesante Pero esto no venía En mi investigación Pero Yo quiero saber Qué es lo que pasó Con la guerra Con Perú Y Qué tuvo que ver La televisión Y la radio Pues nada Puedes hacerlo Tranquilamente Puede conducir Información Sobre áreas Que Se minimizaron ¿Para luego? Que se minimizaron O en las que no se pensó Que fueran importantes A lo mejor Tú dices Bueno pues La El papel De la mujer En aquella época Era solamente De cantante Y ya está Por lo tanto No voy a entrevistar De repente Te presentan Una chica Que era presentadora Que dirigía Concurso Que hacía De todo Y tú Esto Esto es súper interesante Pues lo Lo metes ¿Vale? Y no hay Ningún problema Bien En las entrevistas Estructuradas Las denominamos así Las entrevistas En las que A todos Entrevistados Se les hacen Las mismas preguntas Con la misma Formulación Y en el mismo orden No se cambia Nunca Estos tienen Plena libertad Para manifestar Su respuesta Y se trata De un cuestionario De preguntas Alerta Es como un cuestionario Lo que pasa Que el cuestionario Va con números Y esto va Con palabras ¿Vale? La entrevista Estructurada Presenta una menor capacidad De estandarización Que el cuestionario Porque el cuestionario Se estandariza Metiendo números En este Tenéis que meter Los textos completos Y al mismo tiempo No es capaz De profundizar Tanto Como una entrevista No estructurada Aquí por ejemplo Aparece Un cuestionario Un cuestionario De una entrevista Estructurada ¿Considera que los pacientes Quedan satisfechos Con la información Que usted le ha brindado? ¿Por qué? Después de haberle dado La explicación Al paciente ¿Cómo asegura Que este haya comprendido Todo? ¿Cómo? Esto por ejemplo Parece ser que es una entrevista Estructurada ¿A quién? A médicos A médicos Correcto Podemos distinguir Tres motivos Que conducen Al investigador A hacer uso De entrevistas Estructuradas Una Por la extrema singularidad De las situaciones Que impiden La determinación De un exhaustivo Arco de respuestas Ante la administración De la entrevista ¿Eso qué quiere decir? Que yo quería hacer Un cuestionario Pero como son tantas Las respuestas posibles Mejor lo dejo abierto ¿Vale? Evoca una complejidad De dimensiones Tal que las respuestas Resultan Imprevisibles Mejor dejar Las preguntas Abiertas La respuesta abierta Porque no hay Un formato Único De respuestas En muchos casos La decisión De servirse De las entrevistas Estructuradas Se asienta En la cultura Del entrevistado Poco acostumbrado Al lenguaje abstracto ¿Vale? Mejor dejarlo Que hable Y ahora vamos a pasar A las entrevistas Semiestructuradas Ya hemos visto Las estructuradas Un guión Que se sigue a rajatabla Y que se marca A una serie de personas Que tiene una serie De ventajas Y una serie De inconvenientes Y ahora vamos a ver Las entrevistas Semiestructuradas En este caso El entrevistador Dispone de un guión ¿Vale? Igual que las estructuradas Que recoge los temas Que debe tratar A lo largo de la entrevista El orden En que se abordan Los diversos temas Y el modo De formular las preguntas Se deja A la libre decisión Y valoración Del entrevistador ¿De acuerdo? Tú eres el que maneja Tú eres el que decide Esta forma De conducir la entrevista Concede Amplia libertad Tanto al entrevistador Como al entrevistador Yo puedo preguntarte Lo que quieras Dentro de la temática Y tú me vas a responder Lo que tú quieras Dentro de la misma temática Y garantizar Que se van a distinguir Todos los temas relevantes Y que todas las informaciones Necesarias Van a ser recogidas Es importante que sepáis Que las entrevistas Siempre tienen que ser grabadas ¿Vale? Y se tienen que grabar No con una grabadora Sino con dos ¿Por qué? Fiabilidad ¿Correcto? ¿Y eso de fiabilidad ¿Qué significa? Que no se pierda El contenido De la observación Correcto ¿Correcto? ¿Puede ocurrir Que una de las grabadoras Se quede sin batería? Puede ocurrir Que el micrófono Lo tengáis mal puesto Y se escuche muy mal Puede ocurrir Muchas cosas Y volvéis a hacer Una entrevista A una persona Nunca es fin Exacto Exacto Por lo tanto Siempre que vayan A hacer una entrevista Dos grabadoras Si podéis meter Una cámara de vídeo Mejor Si podéis meter Dos cámaras de vídeo Mejor Cuanto más Más audiovisual Y vosotros sois De comunicación social Cuanto más audiovisual Haya Mucho mejor Porque se podrá analizar No es lo mismo Un audio En donde tú No le estás viendo La cara a la persona Y no sabes Si a lo mejor Está mintiendo O no está mintiendo Que meterle Una cámara En donde se le ve Un plano O dos cámaras En donde le estás viendo Ya hasta los dos planos ¿De acuerdo? Por lo tanto Es importante Grabarlo Una vez grabado Se tiene que transcribir Transcribir Los datos Y una vez Transcritos los datos Se analizan ¿De acuerdo? En la entrevista No estructurada Ni siquiera El contenido De las preguntas Está preestablecido Y puede variar En función del sujeto O sea No hay un guión La especificidad De la entrevista No estructurada Está la individualidad De los temas Y el itinerario De la entrevista El entrevistador Tiene como único cometido El de sacar A lo largo De la conversación Los temas Que desea abordar Después El entrevistador Dejará Que el entrevistado Desarrolle Su visión Del asunto Y mantenga La iniciativa De la conversación Limitándose A animarlo O a incitarlo A que profundice Cuando toque Temas que parezcan Interesantes Esta es la labor Del psiquiatra Una persona Se pone a hablar Y dice Y de repente Tuve un problema Con mi madre Y dice Ay Hábleme de su madre Y yo bueno Pero creo ¿Qué ha pasado? Y yo bueno Pues yo quería mucho A mi madre No sé qué No sé cuánto ¿No? O y de repente Me peleé Con mi hermano Ay hábleme De su hermano Cuéntenme La experiencia De su hermano ¿De acuerdo? Ahí aparecen Las ventajas De las entrevistas Estructuradas Y las desventajas De las entrevistas Tanto estructuradas Como no estructuradas Fijaos En estas transparencias Aparecen como Cuatro tablas Hablando sobre Las ventajas Y los inconvenientes Porque dependiendo De vuestra investigación Tenéis que utilizar Un tipo de entrevista O dependiendo De la forma En que lo hagáis Utilizáis otro tipo De entrevista Esto es como Se dice Todo en la vida Tiene una parte buena Y una parte mala ¿Vale? Todo Pues Bueno Vosotros tendréis que elegir Qué camino Vais a tomar Qué decisión Vais a tomar La relación La relación de empatía Bueno Esto también Tiene mucho que ver Existen buenos Entrevistadores Porque Sienten empatía Con la persona Entrevistada Cuanto mayor Empatía Tengáis con la persona Entrevistada Mayor información Vais a recabar Pero si tenéis Una total Antipatía Estáis haciendo La investigación No os interesa Pero bueno Dice Bueno Entrevistad Se nota En las entrevistas Y no voy a conseguir Un Pimiento De la entrevista ¿De acuerdo? Por lo tanto Siempre es importante Que haya una empatía Con la persona Entrevistada Y esa persona Os lo va a dar Todo Pero si No queréis Hacer la entrevista No estáis dispuestos A perder el tiempo Esa persona Lo va a notar Y lo va a hacer También A la misma Velocidad Que vosotros lo hagáis ¿De acuerdo? Por lo tanto Siempre tenéis que tener Pues una presentación Porque estáis Investigando esto Que su opinión Es importantísima Para Para que vosotros Finalicéis Vuestra tesis ¿Vale? Mirar a la persona ¿Vale? Siempre quedaros así ¡Ay! ¡Qué interesante! Aunque luego después A lo mejor digas Esto no me interesa nada Pero tú Tienes que demostrarle Que estás interesado Bien Los casos especiales Dice Entrevista no dirigida Y entrevista clínica Dice La entrevista no dirigida No establecido de antemano Ni siquiera el tema de conversación El entrevistador Se deja guiar Por el entrevistado La entrevista clínica Puesto que está guiado Por el entrevistador El objetivo consiste En releer Mediante una entrevista En profundidad La historia personal Del entrevistado Reconstruyendo El itinerario Que lo ha llevado Hacia un determinado resultado Por ejemplo Hacia una o dos conductas Del vía ¿Vale? Yo Te voy a hacer preguntas Pero no porque me interese Saber la relación Con tu padre O con tu madre Si no es para saber En qué momento Te delvías O en qué momento Tuviste problemas Con tu familia En entrevistas Observadores privilegiados Pues podemos decidir Entrevistar a personas No en calidad De parte del fenómeno Estudiado Sino en calidad De expertos ¿Vale? A lo mejor Tenéis Sigo con el mismo tema De siempre El tema de la televisión En los años 60 Pero hay un chico Joven Que está investigando Sobre el mismo tema Pues le podéis entrevistar Porque a lo mejor Este chico Tiene más información Que vosotros Y os la puede pasar Las entrevistas no gráficas Pues este tipo de investigación Se basa sobre todo En la observación participante Integrada sin embargo Por entrevistas A los denominados Informadores ¿Vale? Este tipo de entrevistas Se hacen Pues por ejemplo Cuando yo estuve haciendo La investigación Sobre la ayahuasca Cuando estuve en Xaime Que fue en la zona Del Alto Nangaritza Pues entrevistar Al síndico ¿Sabéis lo que es un síndico? ¿Vale? ¿Vosotros sois ecuatorianos? Un político De la área Es Es un representante Es el representante De la comunidad Es el dirigente máximo Que lo eligen Una comunidad De personas Bueno pues Le hacen la entrevista Al síndico Le hacen la entrevista Al chamán Puede hacerle la entrevista Al médico Que está allí ¿Vale? A gente importante En la comunidad Entrevista de grupo Eso es Lo que nosotros Llamamos Focus group Un focus group Para mí Es un temario Fuera parte O sea El desarrollo La creación Y el análisis De un focus group Tiene Tela vicala ¿Vale? Pero bueno Para que sepáis Dime Pero Antes de hacer El focus group Hay que hacer Un análisis De qué tipo De personas Van a estar Correcto Por ejemplo Si tú vas a hacer Un focus group Sobre violencia ¿Vale? Violencia machista No se te ocurra Poner a cinco hombres Y una mujer ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mujer No va a hablar O por ejemplo Si vas a hablar Sobre explotación laboral Ni se te ocurra Poner a cinco dueños De una empresa Y a un obrero Porque te van a decir El obrero Pero hay sí, sí, sí Todo está perfecto Maravilloso Claro Pero si te coges A cinco obreros Y están solos Te van a decir Porque el dueño Es un no sé qué Y nos paga tanto Y tenemos Diez días de vacaciones Al año Cuando deberíamos De tener treinta Y son unos No sé cuántos ¿Vale? No lo puedo decir Porque me están grabando ¿Sabes? Dice Esta constitución Está constituido O sea Se hace Con una decena De personas Yo diría Una decena Es bastante Entre Entre seis personas Y ocho personas Sería lo Lo normal En un grupo De discusión Cantidad suficiente Para que puedan Verse representadas Distintas posiciones ¿Vale? Está dirigido Por un entrevistador Profesional Que se ha preparado El tema Objetivo De discusión Y todos los participantes Están familiarizados Con el tema Objeto de discusión Dime Cuando se hace El focus group ¿Se les debe decir A las personas Por ejemplo Que están grabando Y Claro 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 O sea Cuando se empieza Un focus group Se pone la grabadora Justamente en el centro Para que la gente Lo vea Por ejemplo Se hace En un sitio neutral ¿Vale? No se puede hacer Yo que sé Imagínate Estamos haciendo Un grupo de discusión Sobre Cuestiones En el colegio Como el que hicimos Nosotros De competencia mediática No se podía hacer En el colegio Lo tuvimos que hacer En la UTPL ¿Vale? Es un sitio neutral ¿Vale? Para que los padres Puedan hablar Con total confianza Porque a lo mejor Los padres Están en contra De que a lo mejor No están dando Informática No están dando Audio No están dando Cine No están dando radio Y no lo van a hacer En el colegio Allí delante De los maestros O los maestros Y escuchando por la puerta Entonces ¿Qué es lo que se hace? Se invita a los padres A que vayan a la UTPL ¿Vale? A entre 6 y 8 padres Siempre se llama A un par de ellos más Por si acaso Alguien falla Y más Sobre todo Aquí en Ecuador Que siempre falla Alguien Pues entonces Se convoca a más personas Para por si acaso Luego Lo que se le hace Es se le invita A una merienda Que coman Para que estén más tranquilos No se le da alcohol ¿Vale? Porque se pueden Se pueden alegrar demasiado Se le da una Coca-Cola Un café También Lo que se hace Se le hace un regalo Un regalito Por ejemplo Allí en la UTPL Pues dábamos Pendrive Estos de la UTPL El boli De la UTPL Saca Saca Monta De la UTPL En fin Cosas de la UTPL Pero bueno La gente es muy contenta ¿No? Muy contenta Bien Y Todo eso se graba Se transcribe Y se hace el análisis De acuerdo La conducta De la conducción De la entrevista Pues la parte más difícil Está en hacer hablar Al entrevistado Y el entrevistador Debe lograr Establecer Con él Una relación De confianza ¿Vale? Sugerencias Vamos a hacer sugerencias Una Explicaciones preliminares Tendrás que decirle Al entrevistado ¿Por qué estás con él? Pues mira Porque estoy haciendo una investigación Y me interesa mucho tu tema Y quiero grabarte Pero no te preocupes Que si no quieres Que salga tu nombre No va a salir tu nombre Le tienes que dar confianza Dime Dime No quiero teniendo una pregunta De lo de focus Focus group Venga Te veo que al final Deberíamos de haber hecho Un temario de focus group También Es que focus group Es un temario fuera aparte O sea Es como Tres semanas Hablando de focus group Por ejemplo Aquí cuando Se les puede tener una mesa Las personas que van a hablar Ya saben el objeto De la investigación Sí Pero hay personas Que no se desmilen ¿Cuán eficiente es que haya Y como O sea Alguien Que sea como un aliado Lo tuyo Para que No tenga Cuando Cuando tú estás haciendo Un focus group Te lo digo porque he hecho Ya un poco cuarto Me hago mayor En fin Bueno El tema es Que Te estás dando cuenta De que siempre hablan Lo mismo ¿Vale? Entonces yo Yo lo que hago es Dirico las preguntas ¿Vale? Porque las preguntas se hacen En general Al grupo Y la gente va respondiendo O sea Tú no tienes que decir Dime tú Dime tú Sino tú Lanzas la pregunta Y la gente te responde Pero si ves que una persona No te está hablando Cuando ya han terminado de hablar Bueno ¿Y usted qué opina? Cuénteme su Su opinión sobre tal Y esa persona ya Te responde Oportuno O sea No 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 Ya se dirige porque Por ejemplo he visto Unas Unas entrevistas que hacen Tenemos aquí presente A tal Bueno Dicen tenemos Esas personas Y realmente Cada quien va a decir Una parte De su Eso Eso no es Eso no es Eso no es Un grupo de discusión Eso es una entrevista En grupo ¿Vale? Pero eso no es un grupo de discusión Un grupo de discusión Yo lo que quiero es El diálogo entre las personas La confrontación Entre las personas De acuerdo Muy bien Exacto Que discutan Yo una vez estuve Estuve en un focus group Que me resultó patético Porque era Una Una Periodista Que nos reunió A 8 personas De la UTPL Y va Bueno ¿Y tú qué opinas? Y hablaba ¿Y ahora tú qué opinas? Y decía ¿Y ahora tú qué opinas? Y yo diré Y ya cuando termino Le acerqué a las chicas Y digo Miren Que esto No es un grupo de discusión Lo que has hecho Esto es una entrevista En grupo ¿Vale? Porque nosotros Entre nosotros No hemos hablado Hay que intercambiar Hay que intercambiar Y hay que confrontar La ¿Quién es eso? Dime ¿En el momento Que hay que transcribir De los datos De todos De los entrevistados? ¿El grupo de discusión O de los entrevistados? De focus ¿Cómo podemos identificar De Mirad ¿Usted es un autónomo? ¿Cómo podemos Identificar De algo? Bien Recomendaciones Cuando hagáis Un grupo de discusión Un focus group Con las dos grabadoras Como siempre Lo pasáis Al disco duro Del ordenador O Con la grabadora Marcha atrás Marcha adelante Y tenéis que transcribirlo Lo antes posible ¿Por qué? Porque Imagínate lo complicado Que es transcribir Una entrevista Pues transcribir A ocho personas Hablando a la vez Es una locura Y tú Te acuerdas De los tonos de voz De los tonos de voz Al principio Pero como lo dejes Una semana Ya no sabes Quién está Y luego después En cuanto al tema De los pseudónimos Si la gente Quiere poner su nombre Tú lo dices Al principio ¿Usted quiere poner su nombre? Sí No Bueno ¿Cómo quiere que le llame? Fulanito O Fulanito Te voy a llamar ¿Vale? Todo depende De lo que quiera El entrevistado No tú ¿De acuerdo? Vosotros Tenéis que hacer Se llama Cláusula de confidencialidad ¿De acuerdo? Y como futuros He dicho bien ¿No? Cláusula de confidencialidad Y como futuros periodistas Que vais a hacer Tenéis que tener muy claro Que todo depende De la persona entrevistada No de vosotros ¿De acuerdo? Bien Del entrevistado Derecho Derecho del entrevistado Muy bien Eso Por un lado ¿Qué más tenéis que tener? Preguntas primarias Básicas ¿Vale? ¿Me puede hablar de su trabajo? Esa es una pregunta básica ¿Vale? Primaria ¿Continúo? Si me Si tenéis alguna duda Me paráis ¿Vale? Voy rápido Porque ya estamos de tiempo Un poco Encima Después de tener Las preguntas estructurales Que tienen como finalidad Descubrir Cómo estructura El entrevistado Su conocimiento Por ejemplo ¿Me puede decir Qué tipo de personas Trabajan para usted? Eso ya Son más específicas Preguntas de contraste Basadas en una comparativa ¿Qué diferencia hay Entre un tractorista Y un motorista? Esos son De contraste Para saber Si esa persona sabe Preguntas exploratorias Que van entrando ya Más en el tema Estas no son verdaderas preguntas Si no estimulan Dice que tratan De ser neutales Y que tienen como función Animar al entrevistado A continuar A que no esté a la defensiva A profundizar en la cuestión A dar más detalles Se intenta hacer Hablar al sujeto Limitándose el entrevistador A estimular su iniciativa Sin influir en él ¿De acuerdo? Para darle confianza Le puedes preguntar Bueno, ¿y dónde está tu hijo? Yo qué sé O algo así Ay, tienes un hijo Ay, qué interesante Pues yo tengo Tres Ah, ¿y qué le da? Le doy biberón No sé cuánto Ay ¿Sabes? Entonces esa persona dice Ah, me parece que Me está escuchando Me está entendiendo Más Repetición de las preguntas ¿Vale? A veces basta con repetir las preguntas Bien formulándolas de forma distinta Por ejemplo Y Usted trabajó en la televisión ecuatoriana Sí Y de repente se va a otro lado ¿No? Y Pero usted estuvo en Ecuatelevisión O Gambavisión O EQ1 Bueno Como se llama el canal Y tú Ah, sí Pues estuve tal En esa ¿Vale? Es Cambiándole la pregunta Repetición de la respuesta O de una síntesis De las últimas respuestas Y entonces Dice Y bueno Y yo estuve En Galápagos Televisión Y tú dices Galápagos Televisión ¿No? Y dice Ah, sí Porque en Galápagos Televisión Estuvimos con La Tortuga Que estuvo con Darwin Tal y cual ¿Vale? Entonces Hace que la persona Siga continuando Estímulo Expresión de interés Eso es cuando está La persona hablando Bueno Y trabajé con Imperio Argentina Ah Trabajó con Imperio Argentina Ah Y entonces La persona se anima Y dice Ah, pues sí Cantaba muy bien Los boleros No sé qué Tal y cual O dice Ajá Qué interesante ¿No? La pausa La pausa También es interesante Porque la persona Te puede hablar Te puede contar Muchas cosas Eh Y tú En vez de seguir Preguntándole cosas Te callan la boca Haces como un silencio ¿Vale? Y hay personas Que con el silencio Como no lo pueden soportar Empiezan a hablar ¿Vale? Hay un Un entrevistador Muy famoso En España Que se llama Jesús Quintero No sé si lo habéis visto Alguna vez Por el YouTube ¿Vale? Él llevaba Un programa de televisión Que se llamaba El perro El perro verde O algo así Los ratones colorados Son programas De televisión De De Canal Sur Canal Sur Es la Televisión De Andalucía Bueno pues Este autor Ha entrevistado Por ejemplo ¿Sabéis quién es este de aquí? No sé Es un poeta Se llama Antonio Gala ¿Vale? Bueno Un poeta Parece que solamente Famoso en España Bueno Pues Él con los silencios Hace que las personas Hable ¿De acuerdo? Si tuviéramos tiempo Podríamos ver un video Es que como estamos tan mal de tiempo No sé dónde estará el video Si consigo el video La gente termina de hablar Y uno en vez de Seguirle preguntando Te quedas callado Y la gente se queda Ahí Y te salve Es un silencio Entonces realmente La gente sigue hablando O sea La gente Cuando tú te callas La gente Por no escuchar el silencio Habla A no ser que seas budista O O estés en ¿Cómo se llama? En Las ¿Cómo se llama? O en un monasterio cartujo En un monasterio cartujo La gente no habla tampoco Pero Pero si estás en un sitio Normal La gente te va a hablar A ver Vamos a ver Es que no sé dónde está La entrevista Pero si eso O la busco en otro momento Y os la fío ¿Vale? Bueno la verdad es que Quedan cuatro transparencias Voy a intentar buscarlo Venga a ver ¿Dónde estáis? Es el quintero Ándalo Si está aquí ¿Cuál queréis? A Sabina ¿Cuál queréis? Entrevista A Sabina A Sabina O Manolito Cofi Sabina Manolito 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 Abrir con No se abre No se abre ¿Pero cómo se va a abrir? Si solamente tiene un K Ya sabes A ver Si se abre ¿Qué va? Es que ¿Te molesta que te digan El probado de los tres barbados Cariñosamente? Bueno Tienen una forma de hablar Perdón Los televidentes Él habla con Con la Duquesa de Alba Y habla con gente pobre Que vive en la calle O sea Él habla con todo el mundo ¿Vale? Y él Fíjate Deja que la persona Fume En el programa Que beba Lo que sea Para que se exprese ¿Y las mujeres pinta? Sí Sí ¿Qué es la forma de signo? Manolito ¿Qué es? Deja que se exprese En total libertad Lo que pasa es que no tenemos altavoces ¿No? Se podría ¿Por qué? Se vuelve un poco más areta ¿No? Se sigue la conversación No sé si Si os dais cuenta No va Con una Con una escaleta Ya Pero si os fijáis bien Tiene un papel aquí ¿Pero no le hace caso al viejo? No le hace caso al viejo De pronto lo debe Utilizar como apoyo De pronto Ya tiene unos temas Que quiere tocar Pero sí El barrio le sigue La conversación No sé si habéis dado cuenta Que dice Pues en tu pueblo Dicen que eres no sé cuánto Porque viene en el papel Claro Viene en el papel Está escrito Y siempre están mirando Nunca miran papel Ah Usted es chipiona No No Muy buena olla Muy buena olla Muy buena olla Ah muy buena olla Sí Ahí te fuma todo el mundo En España Bueno no sé si os queda claro Es Seguirle a la persona Ya sea Un marqués O ya sea Un pobretón Trata a todo el mundo Por igual ¿De acuerdo? Mira silencio Pero igual la mirada de él También la expresión De su rostro Pues también le Hace que la persona Hable también más ¿No? Claro Te ríe Disfruta De la entrevista Bueno aquí en Ecuador Tenemos a Bernardo Me gusta como Entrevista No tengo televisión En casa No Pero es un buen Entrevista ¿Sí? Sí En internet Bernardo ¿Se llama? Bueno pues No sé Pero bueno Tiene entrevista A Bernardo Creo que es ecuatoriano Si No sé Quedan cuatro Quedan cuatro Transparencias Vamos allá La hoja de firma La tenéis Por más Vale Bien La necesidad De profundización Dice Intervenciones De este tipo Son por ejemplo Cuénteme más detenidamente Sobre el tema Entonces la persona Te va a responder El tema del lenguaje Este constituye el instrumento Fundamental para establecer El clima de empatía Entre entrevistador Y entrevistado Si Una persona Utiliza un tipo De lenguaje Nosotros tendremos Que ponernos A su nivel Ni por encima Porque va a decir Que somos unos pedantes Ni por debajo Porque nos va a decir Que somos unos incultos Tenemos que estar A su mismo nivel ¿No habéis dado cuenta Que el entrevistador Se ha puesto Al mismo nivel Que el entrevistador Para no hacerlo Ni que esté por encima Ni que esté por debajo Los dos al mismo nivel El papel del entrevistado Dice Resulta evidente En la entrevista cualitativa Que el entrevistador Desempeña un papel No solo central Sino a la vez determinante Porque es el que va A dirigir la entrevista ¿De acuerdo? Las entrevistas cualitativas Pueden realizarse Exclusivamente En una relación Cara a cara Pero bueno Ahora con el tema Del Skype y tal Se podría hacer Entrevistas también A través de Skype Además Estas ¿Qué es lo que Aparece ahí? Regla de oro Deben de grabarse Deben de grabarse Deben de grabarse La grabación Permite conservar La narración Del entrevistado En su forma Original Y completa A la hora De transcribir Se recomienda Seguir siempre Un criterio De transcripción Integral Si el tío dice Ajá Vosotros ponéis Ajá Si dice Ahí me pican la nariz Y ponéis Ahí me pican la nariz ¿Vale? Y sentando Incluso las formas dialectales Ja, ja, ja O u Vaya tela En fin Los errores de síntesis Si yo digo Macha sushi Pues ponéis Macha sushi Aunque sea Macha sushi ¿Vale? Ahorita mismo Vos ponéis Ahorita mismo O se lo partió Se lo cortó Se lo no sé cuánto Que aquí vosotros Utilizáis el mucho Se lo Y el celo Vos ponéis celo Las frases Las frases entrecortadas Y entonces Ay O fu Lo que sea Bien Y es necesario Añadir Que la utilización De una grabadora Permite al entrevistador Concentrarse en la conversación No en lo que está diciendo En ese momento ¿Vale? Vale Dice Mantener con el entrevistado Una relación más natural Lo que sería casi imposible Si tuviera que tomar apunte Vosotros imaginad Antiguamente Los periodistas Que no tenían grabadoras Que estaban ahí apuntando ¿Vale? Y ahora Fijaos Los periodistas Cuando van a hablar Con el correa ¿Están pendientes De tomar apunte? No Ponen ahí La alcachofa No sé si se dice aquí igual Venga Incluso No están ni mirando A la persona Están ahí Comiendo chicle Y poniendo La alcachofa O sea Es que ni le interesa ¿Vale? Dice La presencia De la grabadora Si bien puede crear Alguna incomodidad inicial Sobre todo Para la persona Que está siendo grabada Se va olvidando A medida que avanza La entrevista Uno ya Se olvida De que está siendo grabado Yo por ejemplo Con el tema de Porque estoy también Trabajando para el tema De la UNESCO Cuando entrevistaba A los periodistas Había momentos En que decían Tales barbaridades Que le tenía que decir Oye Que te estoy grabando ¿Sabes? Ah bueno Vale Perdón Pero bueno Luego después Te corto Las partes Donde hablen mal ¿Vale? Y bien Yo creo que esto ya Es lo último El análisis De los datos ¿Vale? Una vez que las entrevistas Han sido efectuadas Grabadas Y transcritas Llega el momento De analizarlas Interpretarlas Y redactar El informe De investigación Que eso es Lo que os va a tocar A vosotros El análisis De los datos Se centra En los sujetos Y no en las variables ¿Cómo sucede En la investigación Cuantitativa? En una investigación Cuantitativa Nosotros nos basamos En los datos Y no en las personas Y en la entrevista Al contrario Nos basamos En las personas Y no en los datos ¿De acuerdo? El objetivo Del análisis Es comprender A la persona Más que analizar Las relaciones Entre las variables Y creo que con esto Y un bizcocho Hasta La mañana A vosotros A las ocho Bien ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? A las ocho O a las nueve A las ocho Bueno Saludos cordiales Desde Quito Espero No sé Si podéis Hacer alguna pregunta No creo ¿No? Dijo que no ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Bueno Pues damos por finalizada La clase de hoy Y espero que mañana Disfrutéis De la siguiente clase Un saludo cordial Y ahora Bueno Adiós A las nueve Gracias 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 A las nueve 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 Existe